Buenos días, nueve y veintidós de la mañana, el día dieciocho de octubre del veinte y veinticuatro. Vamos a continuar con la audiencia. Especialista para que me informe si están presentes todas las partes procesales. Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días con todos los presentes. Espero informarte a todos los sujetos procesales, señor magistrado, si están presentes. Bien, el día de ayer estábamos trabajando el tema del pauteo, que era el primer punto controvertido. Lo agotamos, ¿no, fiscal? Señor juez, buenos días, buenos días con todas las partes. Sí, efectivamente, agotamos el primer punto controvertido. ¿Es correcto, doctor Barriga? Buen día. Buenos días, sí, correcto. Bien, entonces ahora vamos a ver el tema de, ahora sí vamos a verle un solo bloque, estos dos puntos controvertidos, ¿ya? El tema de... El segundo tema. Ah, sobre el tema de... Sobre la averiguación de un colaborador eficaz, ¿ya? Sobre la averiguación de un colaborador eficaz, ¿no? Y el tercer punto era sobre el tema del testigo protegido 8. ¿Sí? ¿Correcto? Correcto, señor juez. Bien, doctor. Trabajen los dos, ¿ya? De un solo bloque para votar y al peligro procesal y terminar. Gracias, señor magistrado. Con su venia. Señor magistrado, vamos a abordar en esta oportunidad este segundo punto controvertido que ha sido determinado por su judicatura como si la versión del testigo Gustavo Gutiérrez misma ha sido corroborada o no, con qué elementos, nucleares o periféricos. Y para ello voy a empezar a enlistar los elementos nucleares, señor juez. Como elemento nuclear tenemos el elemento 16, que es la declaración testimonial de Gustavo Gutiérrez Mitma, tenemos el elemento 17, que es la declaración testimonial de Joana Narváez Gutiérrez, y tenemos el elemento 18, que es la declaración de Damaris Naucar García. Asimismo, como elementos periféricos, tenemos el elemento 19, que es la constancia de ocurrencia de fecha 24 de julio del 2024, prevista en el cuaderno que obra en este despacho fiscal al cual pertenecen estos tres testigos mencionados previamente. Como otro elemento periférico, tenemos el elemento 20, que es un acta de reconocimiento fotográfico de la señorita Damaris Naucar García en relación al imputado Castañeda Segovia. Así también, como otro elemento periférico, tenemos el elemento que obra en el escrito con cargo de ingreso 34368-2024, exacto, presentado el 21 de agosto del 2024 por la defensa. Este escrito es un elemento periférico porque permite determinar que desde el 4 de junio del 2024 el señor Castañeda Segovia se apartó de la defensa de Francisco Iván Ciuchoneira. Y en esa misma fecha, que se apersonaron otras dos letradas, las mismas consecuentemente, el 17 de junio del 2024 también procedieron a apartarse de la defensa de Francisco Iván Ciuchoneira y sus familiares. Asimismo, tenemos, como otro elemento periférico, el cual es el oficio 3280-2024, remitido por la Administración del Distrito Fiscal de Lima, el cual obra en el escrito con cargo de ingreso 342-67-2024, del 21 de agosto del 2024, donde se detalla que el señor Castañeda Segovia, el 24 de julio del 2024, acudió a esta Fiscalía de Lavado de Activos específicamente al cuarto piso. Pero, ahora, señor magistrado, tras haber detallado estos elementos nucleares y periféricos, vamos a abordar concretamente si es que ha podido ser enervado estas declaraciones de estas personas que son testigos directos de este acto. Y, para ello, la defensa ha querido desacreditar el testimonio del señor Gutiérrez misma, precisando que, a criterio personal de la defensa, en base a su juicio de sospecha, así lo ha llamado su juicio de sospecha, el cual no ha sido sentado a las bases del mismo, nos ha situado en un escenario en el cual el debate se ha llevado a orientar respecto a los tres puntos en una firma. Y es así que, en base a ello, nos ha indicado, de manera muy deliberada, que este fiscal de lavado de activos, Gustavo Gutiérrez misma, habría tenido una intención de acercarse al señor Mateo Castañeda Segovia. No ha indicado en qué contexto pretendía acercarse, pero ha dejado la puerta abierta y ha indicado que tenía intención de acercarse al mismo. Y, para ello, ha indicado que este acercamiento que ha intentado este fiscal habría sido a mérito de advertir que él firma con tres puntos su patrocinado y él procede a hacer lo mismo. Y, en esa línea, ha indicado que este presunto acto de acercamiento habría iniciado el 13 de mayo del 2024. Pero, señor magistrado, solicito, por favor, que usted se remita al escrito con cargo de ingreso 3-22-45-2024. Repito, 3-22-45-2024, presentado por la defensa el 9 de agosto del 2024, específicamente al anexo 37, que obra desde el folio 141 a 158. folio 141, señor juez. Perfecto. Este elemento, presentado por la propia defensa, es un acta de deslacrado, visualización de documentos, descripción, fotocopiado y posterior lacrado, de fecha 13 de mayo del 2024. Es decir, la fecha en la que la defensa ha sustentado que el fiscal Gutiérrez Misma habría pretendido acercarse al imputado. Y advertimos la participación efectivamente del fiscal Gutiérrez Misma, otro fiscal que es el doctor Johnny Monar Luna, la presencia del abogado aquí presente y la presencia del imputado. Y es que es una participación activa de los que he mencionado, señor juez, pero si es que usted se remite específicamente al folio 147, va a advertir cómo esta sustentación de una presunto acercamiento a este fiscal no es de recibo. ¿Y por qué? Si usted se remite a este folio 147, específicamente al tercer párrafo, va a advertir lo siguiente. Se detalla, asimismo, el representante del Ministerio Público, Gustavo Gutiérrez Misma, y el representante del Ministerio Público, John Anthony Monar Luna, señalan que el documento a la vista sería incorporado en la presente carpeta fiscal, ello en razón a que se encuentra dentro del periodo de investigación preliminar, la misma que por su naturaleza es incipiente y busca recabar mayores elementos de convicción. Seguidamente, siendo las 10 con 56 horas del día de la fecha, el representante del Ministerio Público, Gustavo Gutiérrez Misma, deja constancia que el investigado, Mateo Grimalo Castañeda Segovia, ha indicado que va a poner una tutela judicial y va a interponer un avias corpus en su contra. Luego, posterior a ello, el investigado indicó que no era una amenaza. Seguidamente, su abogado señala que su patrocinado es un paciente cardíaco que ha originado el reconocimiento de dos médicos durante su privación de libertad y que no se entienda que el ejercicio de sus derechos como amenaza simplemente es la defensa que realiza por ser abogado y la situación de encierro, y su estado de salud origina su vemencia. Situación que ha hecho que exprese sus disculpas ante el representante del Ministerio Público, quien las aceptó. Señor juez, ¿se advierte acaso una connotación, un contexto, en la que el representante del Ministerio Público que apoyó en estas diligencias tenía intención de acercarse al señor Castañeda Segovia, dejando constancia de este acto? Luego, fue materia de unas disculpas del abogado para que no se entienda como una amenaza? Pero no obstante a ello, para desacreditar lo que ha dicho la defensa, hay que precisar también que el señor Gutiérrez Migma, como ellos han señalado, tendría una situación jerárquica que generaría dependencia sobre las otras testigos, que son asistentes de este despacho. Pero, señor magistrado, vayamos nuevamente, insisto, al detalle. Y es que, si es que vamos a las declaraciones de estas dos testigos, específicamente, empezamos por el elemento 17, vamos a encontrar la declaración de la testigo Joana Narváez Gutiérrez, quien es un personal de mesa de partes de dicho despacho. Y si usted se remite a la respuesta que brinda a la pregunta 3, que está en el folio 31084, se le pregunta, ¿Quién es su jefe directo en el marco de sus funciones como asistente administrativo? ¿Y qué es lo que indica? Que mi jefe directo es el doctor Lizardo Pantoja Domínguez, quien es el fiscal provincial. Asimismo, la segunda testigo, la señorita Damaris Naucar García, conforme al elemento 18, usted va a poder advertir específicamente, en el folio 31089, como respuesta a la pregunta 3, es que indica que mi jefe directo es el doctor Lizardo Pantoja Domínguez, quien es el fiscal provincial del primer despacho de la primera fiscalía supraprovincial corporativa especializada en delitos de lavado de activos. Es decir, no existe una sujeción directa entre estos testigos y el fiscal adjunto provincial Gustavo Gutiérrez misma. Pero inclusive, en el supuesto negado, señor magistrado, que exista una relación directa, ¿acaso un personal administrativo que se encuentra laburando en el mismo círculo de trabajo no puede dar su declaración cuando ha advertido, cuando ha presenciado, cuando ha sido un testigo directo de hechos? Eso es una circunstancia, una premisa, que no contrasta con las normas procesales vigentes, señor magistrado. Aunado a ello, la defensa ha tratado también de emplear nuestros propios elementos ofrecidos, específicamente el cual data con el escrito presentado con cargo de ingreso 34.267.2024, del 21 de agosto del 2024, donde remitimos, señor juez, este oficio que detalla específicamente el ingreso al señor Mateo Castañeda Segovia a este cuarto piso de esta fiscalía. Y pues ha indicado que el señor Mateo Castañeda Segovia, o casualidad, concurrió a estas instalaciones a un despacho que estaba cerca, que estaba al lado. Señor juez, lo que fiscalía ha acreditado es que el señor Mateo Castañeda Segovia concurrió en la fecha, concurrió en las horas, y además de ello, estuvo en el piso, señor juez. Estando a esa línea, a esa consecución de elementos que no han podido ser desacreditados, señor magistrado, nosotros debemos de precisar que aquí hay algo importante que detallar, y que quizás no ha sido advertido, y es que recordará usted que cuando abordamos los elementos de peligro de fuga, específicamente, el elemento 20, nos encontramos que en la primera delación del señor Francisco Iván Ciuchoneira, es decir, esta delación que fue el 31 de mayo del 2024, elemento 20, como respuesta a la pregunta 3, desde el folio 30.789 al folio 30.790, recordará qué nos indicó el aspirante a colaborar eficaz. Nos sitúe en este escenario, tengo una circunstancia buena y una circunstancia mala. Y en ese momento, el señor Francisco Iván Ciuchoneira narró que el motivo por el cual se iba a denotar esta supuesta noticia buena, era porque el señor Mateo Castañeda Segovia había advertido que Gutiérrez misma también era un mazón. ¿En base a qué? A estos tres puntitos, supuestamente, señor juez, que había en su firma. La pregunta es, ¿cómo Francisco Iván Ciuchoneira pudo narrar eso? ¿De dónde sacó? ¿Lo inventó? ¿Mintió? Señor juez, podemos denotar con estos elementos, conforme lo ha declarado el propio fiscal, que sí, que si bien es cierto, le preguntó si es que era mazón o no, que si bien es cierto, se advierte que estos tres puntos en consonancia en las actas que firman, se puede verificar el dato sostenido y corroborado, señor magistrado, de este aspirante a colaborador eficaz. Porque ¿de dónde saca esta historia? Señor juez, hay que reconocer por parte de Fiscalía que cuando yo escuché este tipo de narración, evidentemente no parecía algo que podría sostener con el marco de la realidad. Pero justamente, y es importante detallar por qué se toman estas declaraciones de Gustavo Gutiérrez misma y el personal administrativo de ese despacho en el marco del cuaderno de colaboración eficaz. Porque eran actos de corroboración, señor juez. Estos eran actos de corroboración. La defensa intenta indicar a su judicatura de que, como no se han tomado en la carpeta abierta, evidentemente esto no tendría mayor peso probatorio. Pero esto no es así. Son actos de corroboración. Actos de corroboración en base a qué? En base a que me dieron esta información de estos tres puntos. Y tenía que citar al fiscal para que me acredite ello. Y en el devenir de esa declaración, advierto, señor juez, esta presunta conducta del imputado de acudir a un despacho fiscal, de acudir no solo para preguntar por un caso al cual ya no patrocina, sino que además para intentar advertir la información si es que Francisco Iván Ciucho Neira era o no era aspirante a colaborar eficaz. Con ello, señor magistrado, advertimos que estas tres declaraciones testimoniales que hemos detallado como elementos nucleares no han podido ser desacreditados de forma alguna, puesto que no se puede indicar únicamente que en base a un juicio de sospecha no sustentado en nada se puede desacreditar lo mismo. Y no hay que olvidar además, señor magistrado, que estos elementos convergen a la vez con esta ocurrencia que se plasmó en el elemento 19, que es la ocurrencia que suscriben estos tres testigos para dar cuenta de lo que suscitó el 24 de julio del 2024. Con eso termino el segundo punto controvertido. El último punto nada más para ir a la otra parte. Me ha tomado 14 minutos. Perfecto, señor juez. Para que anote la autoridad. Bien. ¿Cuál es el dato fiscal en este último punto? Que Ciucho dio información sobre Amazon, ¿es lo que usted ha dicho? No, el dato en este segundo punto controvertido, señor magistrado, son estas tres declaraciones de tres testigos presenciales que han advertido la forma y circunstancias como el imputado fue presuntamente a consultar sobre su identidad como aspirante a colaborar eficaz. Y cómo esta narración de Ciucho Neira cobra sentido, porque el mismo previamente advirtió esta circunstancia de los puntos. ¿Qué dijo Ciucho? ¿Qué fue a preguntar? No. Lo que Iván Ciucho Neira indicó previamente, señor juez, para aclarar, es que el señor Mateo Castañeda Segovia habría tomado el nombre de este fiscal para indicar que habría una afinidad. Habría tomado el nombre de este fiscal para denotar que había una afinidad entre ellos y ahí fue donde le dijo el contexto de la noticia buena y la noticia mala. Entonces, eso cobra sentido con esta información posterior. Lo que usted está planteando es que Castañeda Segovia tomó el nombre de fiscal no siendo eso cierto, es lo que está diciendo usted. Nosotros, a la fecha, no contamos con elementos para acreditar que había una vinculación del fiscal. Solamente, por ahora, dice que él tomó el nombre del fiscal para generar ese ambiente para poder decirle la noticia buena y la noticia mala. Y para que, evidentemente, en una circunstancia de presunción siempre, el imputado Castañeda Segovia lo combine a que él, a recibir esa noticia, pueda firmar. Utilice ese dato precedente como para generar este contexto de la noticia buena y la noticia mala, ¿no? Exacto. Como yo tengo, vamos, está tomando el nombre del fiscal, le dice para que consiga el sustento del recibo, ¿no? Para que en primer momento firme el recibo. Y luego, exactamente. Para que busque el sustento. El sustento del recibo, ¿sí? Sí, señor juez. Ya, entonces, con esto usted quiere graficar, entiendo, para anotar correctamente de que él habría tomado el nombre del Sí, señor juez. Del colaborador, ¿no? No, del fiscal, señor juez. O del fiscal, habría tomado el nombre. Ya, pero ¿cuál es el dato que denota este peligro procesal? Eso es lo que quiero preguntar. El dato que denota peligro procesal, señor magistrado, que dentro de esta conducta, el imputado, de manera deliberada, y de un despacho fiscal, presuntamente, a intentar confirmar si es que Francisco Iván Ciocho Neira, eso no es colaborador eficaz, cuando aún su identidad no era develada porque la información aún no había sido trasladada a la carpeta principal. Es decir, aún nos manteníamos según estatus quo, donde Francisco Iván Ciocho Neira... El comportamiento que usted busca establecer era que él se fue a otro despacho fiscal para averiguar si esta persona era colaboradora. Exacto, señor juez. Gracias. Ya, entonces, ¿cuál es lo que va a ser materia que usted va a tratar de acreditar o ha tratado de acreditar? El relato... El tema de que tomó el nombre o el tema de la averiguación? ¿Y en qué medida se conectan los dos, para entenderlo? Claro, señor juez. Lo que sucede es lo siguiente. El imputado habría concurrido a este despacho de lavado de activos. Al concurrir a ese despacho, intentó que el fiscal Gutiérrez misma, quien había prestado apoyo EFICOP, le confirme si es que Francisco Iván Ciucho Neira es o no es colaborador eficaz. Y tenemos el testimonio del fiscal que da fe de ello. Y además, tenemos el testimonio de dos testigos presenciales. Eso es en primer momento. El dato adicional que doy respecto a que Francisco Iván Ciucho Neira anteriormente ya había puesto este escenario de los tres puntos o no, era únicamente para acreditar que evidentemente estas delaciones del aspirante a colaborador eficaz sí aterrizan en un escenario cierto que se vienen corroborando. ¿Cómo se conecta este último dato de la... por eso le pregunto, del tomar el nombre del fiscal para averiguar? ¿Cómo se vincula? ¿Usted está poniéndolo en el mismo? Sí, señor magistrado. Lo que sucede es que no hay que olvidar que la defensa ha postulado que el fiscal ha tenido un interés por acercarse a su patrocinado. Entonces, yo por ese lado desacredito esa circunstancia advirtiéndole las constancias que dejó este fiscal. Y es por eso que hay una idea de que habría tomado el nombre del fiscal. Es un dato que ha introducido la defensa. La defensa ha indicado que el fiscal habría tenido un comportamiento sospechoso. ¿Tiene vinculación entonces con lo que está planteando el doctor Barriga? ¿Con lo que usted pretende acreditar? ¿El tema de la averiguación? No, concretamente para mí, señor juez, lo que quiero acreditar es que el imputado concurró al despacho a preguntar tal circunstancia y yo lo acredito con los elementos nucleares que he señalado y los periféricos también. Es lo único, señor juez, concretamente. Defensa técnica. Catorce minutos. Sí, señor juez. Lo cierto, aquí, es que el fiscal cuando brinda su declaración Gutiérrez misma, que está a cargo de la investigación del colaborador de Fiscal de Velado Suicho, falta la verdad. Eso está en blanco y negro y se le pregunta por el mismo fiscal que ahorita estamos debatiendo. ¿Usted cómo firma? Y eso resalta, pues, porque es una pregunta que no viene al caso, pero preguntó y resaltó esta situación y hizo que nosotros verifiquemos cada acta que firmaba el señor Gutiérrez misma. Y el señor, el fiscal Gutiérrez misma, dijo, yo firmo con tres puntitos luego del apoyo del doctor que realicé en el mandato de detención de mi defendido Mateo Castañeda. verificamos las actas y esto no es verdad. Entonces, evidentemente, objetivamente, salta el criterio del juicio de sospecho. porque desde ya en una declaración que donde es testigo y tiene obligación y más aún por su profesión es abogado, es fiscal, tiene obligación de decir la verdad y no la dice. Eso está debidamente acreditado con nuestro escrito 41939 folios 6, 10, 12, 4 y 8 como testigo. 41939 2024 No. Es nuestro escrito de 4 de octubre de 2024 folios son las actas donde el fiscal Gutiérrez misma comienza a firmar los tres puntitos de folios 6, 10, 12 y 8 y en hay dos ámbitos en la folios 4 firma sin tres puntos en la primera diligencia del 11 de mayo 2024 y a partir del 13 de mayo hasta el 18 de mayo firma con tres puntos y entonces hay esa evidencia que falta la verdad porque en la testimonial menciona Gutiérrez misma que él cambia su firma después de apoyar a Efico y no es lo cierto entonces señor juez se evidencia más aún que luego afirma de que mi defendido se habría acercado a su fiscalía para preguntar si es que el señor Tucho es colaborador o no es colaborador en primer lugar el señor Gutiérrez misma no lleva a cabo ningún proceso especial de colaboración entonces que nos dice la máxima de la experiencia voy a preguntar a alguien que no tiene nada que ver respecto a la carpeta de Efico porque terminó su función el 18 de mayo su función de apoyo ese es el tema y el tema puntual es ¿por qué colocan a mi defendido que le habría ido a preguntar ese día y la fiscalía mencionó hoy no o lo ha morigerado que es profesamente fue mi defendido a preguntarle esta situación a Gutiérrez misma y eso no es cierto mi defendido y se ha comprobado mediante el escrito 41698 2024 estaba folio 6 del 3 9-8 2024 folio 6 del 3 de octubre donde está el cuaderno de visita el cuaderno de visita dice que mi defendido fue a preguntar a la primera fiscalía de la BAD de activos a otra fiscalía cuarto despacho pero no al despacho no al despacho de los Gutiérrez misma y fue por la carpeta 13-2022 al doctor Larraín a una entrevista con el fiscal con el fiscal Larraín fiscal Larraín y está y consta ¿qué caso? solamente yo entiendo es otro caso 13-2022 es otro caso es otro carpeta otro carpeta 13-2022 ahí estuvo entonces la fiscalía puede entrevistar un caso fue hacer su labor de abogado como todos todos los días hacemos nos entrevistamos con jueces con fiscales policía de todo el litigio común entonces esa presencia de mi defendido ahora configura un acto de perturbación o acto de obstaculización respecto a un fiscal que no tiene nada que acabó sus funciones el 16 de mayo y esto es confirmado señor juez para la fiscalía con dos declaraciones de personal administrativo y donde el personal administrativo menciona lo mismo que menciona el fiscal Larraín perdón el fiscal Gutiérrez misma pero lo más importante ¿con qué pretenden acreditar tangencialmente donde el fiscal las mencionadas administrativas la señorita Narváez y la otra señorita Gamariz menciona dice inmediatamente el doctor Gutiérrez misma me ordenó que tome el dictado correspondiente y que esto guarda correspondencia con los hechos que dicen y tomamos y levantamos apuntamos en el cuaderno de ocurrencia entonces vemos el cuaderno de ocurrencia señor juez 31.092 folios de la prisión preventiva apuntado por la fiscalía y a mí me sorprende porque tengo años litigando los cuadernos de ocurrencia son cuadernos policiales señor juez pero sin embargo hay un cuaderno de ocurrencia en la fiscalía ¿con qué fecha? julio y usted va a verificar y usted va a verificar a folios 31.092 ocurrencia número 1 del año 2024 bueno acá se verifica también un ánimo de documentar alguna situación de que esta es una ocurrencia 1 del año 2024 entonces si es de 24 de julio de 2024 junio mayo abril marzo febrero enero no hubo ocurrencias eso es lo que genera el juicio de sospecha respecto al señor al doctor Gutiérrez mismo y este juicio de sospecha se fundamenta en su propia declaración y en su propia actuación como fiscal es decir siempre fue un fiscal que buscó generar acercamientos a mi defendido con puntos en común que buscó generar actos de obstrucción que tuve que yo verificar conforme la fiscalía lo ha resaltado decirle señor fiscal usted está haciendo mal voy a plantear una tutela esa generada de obstrucción es ejercer el derecho de defensa si él lo magnificó bueno señor disculpe pero estoy ejerciendo mi derecho no confunda y eso es acto sencillo y simple de hacer un acto de defensa pero desde ya se notaba una situación especial ahora ahora dice no pero el colaborador suicho trata de conectar la fiscalía el colaborador suicho ya lo había mencionado señor juez el colaborador suicho conocía al fiscal Gutiérrez misma porque él llevaba su caso conocía al doctor Mateo Castañeda porque hace dos años llevaba su caso entonces señor juez son información o datos suficientes que nos indican cómo ha sucedido los hechos y lo más importante señor juez cuando ajuntan el mediante su escrito de la misma fiscalía 34 36 7 267 perdón 34 267 del 21 de agosto a folios 91 de 21 de agosto la fiscalía no repara que cuando menciona que es profesamente habría venido esa hoja de cuerno de ingreso hacia la fiscalía que es muy distinto la hoja de cuerno de ingreso de entrevistas esa hoja de cuerno de ingreso lo han borneado para intentar colocar que ingresó al primer despacho con la finalidad de acreditar el profesamente pero cuando nosotros respondimos acá tengo el cuaderno de mi visita a otro despacho con otro fiscal simplemente ahora morigeran entonces señor juez aquí tenemos que tener en cuenta y lo ha dicho la fiscalía el señor sucho declaró el 31 de mayo de 2024 amplió su declaración el 18 de junio de 2024 ¿cuál es la relevancia de su participación respecto a una negación de que habría hecho de favor 15.000 soles entonces señor juez tenemos que este hecho ya está delatado y que se debe investigar pero en el supuesto negado de que se le dé credibilidad a esta situación conforme lo he sustentado tiene relevancia con la investigación con el aspecto nuclear no tiene ninguna relevancia señor juez más aún que no guarda las reglas y la lógica en el supuesto negado siempre que se pregunte una fiscalía que no tiene nada que ver con Eficot o tendría alguna vinculación con Eficot o sea el señor Gutiérrez misma tiene vinculación con algún fiscal no sé ha trabajado ahí antes entonces señor juez si hay alguna vinculación del señor Gutiérrez misma con algún con algún personal de Eficot más resaltante su interés señor juez pero eso solamente lo saben los de Eficot si hay alguna vinculación intrínseca con algún personal pero señor juez lo evidente es su conducta y faltas a la verdad de su conducta y eso es lo que disminuye el valor probatorio ahora me dicen cuando se ha corroborado nuclearmente porque dos asistentes han declarado señor juez por eso la fiscalía no llama al entorno del doctor Mateo Castañeda cuando dice se ha instrumentalizado doctor Cabrera no lo llama porque ese juicio como ha trabajado ah lo va a favorecer cuando dice se ha instrumentalizado a mi persona no me llama ¿por qué? porque trabajo con el doctor Mateo Castañeda hay juicio de sospecha igual es aquí hay un juicio de sospecha por la relación laboral pero es suficiente esto señor juez no es suficiente a consideración de la defensa más aún lo vuelvo a reiterar se tiene que contrainterrogar y se va contrainterrogar en su momento porque esto es un requisito para que esto si es que llega acusación pase a control a la etapa intermedia por estas consideraciones señor juez yo verifico que no hay una corroboración del dicho del señor Gutiérrez mismo que se investigue sí pero lo más relevante es que no hay importancia respecto a esto no tiene relevancia alguna con el hecho nuclear organización criminal tráfico de influencias eso es todo señor juez dice que no existen corroboraciones ¿no? del dicho de Gutiérrez entiendo entonces que Gutiérrez se ha dado ¿qué dato ha dado entonces para que usted afirme eso? Gutiérrez supuestamente y usted está diciendo que no existe corroboración lo que digo que disminuye su declaración respecto a que mi defendido que mi defendido le habría preguntado si es que su dicho es colaborador le preguntó es lo que dijo Gutiérrez es lo que dijo Gutiérrez ya le pregunto y eso no está corroborado eso hay dos declaraciones de su personal administrativo que sí supuestamente en el mismo sentido en el mismo sentido ajá sí en el mismo sentido yo disminuyo ese efecto de esa declaración por su comportamiento dado en su declaración testimonial y comportamiento dado durante detención preliminar más aún el señor Gutiérrez misma no tiene ninguna vinculación con el FICO más aún de estos hechos no tienen conexión con el hecho principal pero el personal administrativo que son dos ¿no? han declarado eso en el mismo sentido sí ya pero usted ¿cómo lo desacredita esto? usted ha desacreditado la declaración del personal jerarquía funcional señor juez por jerarquía a ver le escucho y más aún señor juez yo quisiera desacreditarlo aquí pero si lo han han tomado la declaración en reserva ¿cuál es la oportunidad de la defensa para desacreditar? ¿qué va a decir sobre ello? por eso no ha habido participación de la defensa ha estado en reserva ¿notó jerarquía o no? ¿cómo? ¿jerarquía notó? no, eso es natural dígame cuál es su argumentación por eso mi argumentación respecto a la supuesta corroboración es que no ha participado la defensa no ha participado la defensa para contradecirlo porque esta declaración no va a pasar en una etapa intermedia y más aún estos hechos ¿qué conexión tienen con el hecho principal? si el señor ya declaró ¿cómo va a afectar los actos de investigación de la fiscalía? ¿de qué manera? en estos hechos negados no tiene conexión no participó la defensa ¿cómo va a afectar? ¿cómo va a afectar? si ya declaró ¿qué va a aumentar? ¿qué va a disminuir? bien gracias señor juez me permite dos minutos por favor voy a ver por favor para que solucionen tiene que llamar al equipo informático ayer también estaba en audiencia y se cortó y te digo que no solamente acá sino en otra audiencia donde estaba dictando está conectada las partes ¿no? si está conectada ya me da formático bien solamente quisiera aclarar algo y esto va a ser lo que voy a sentar las bases yo siempre suelo dar una primera intervención a la fiscalía y a la defensa y luego siempre suelo ir a una segunda ronda fijando puntos controvertidos por lo general ahí se agota la intervención o debe agotarse lo que ocurre es que luego son las propias partes las que dicen o las que piden intervenciones adicionales ¿no? es decir quiero decir algo más quiero decir algo más entonces este jugado advirtiendo de digamos para tener toda la información abre el espacio ¿no? creo que eso yo he abierto el espacio pero iniciativa vuestra yo creo y bueno esta audiencia se está retrasando porque supuestamente estoy concediendo muchos espacios cuando son las partes las que mismo piden digamos esta situación yo no tengo ningún problema en aras de esclarecer solamente dejo constancia de que es a partir de las primeras partes las que piden yo creo que yo no había yo no aperturo una tercera parte son las partes las que piden y es por eso que se está retrasando para tener toda la información completa también ¿ya? voy a cerrar ahí nomás pero ya no voy a intervenir dos minutos dos minutos y ahí cierro gracias señor magistrado tengo nuevos no voy a intervenir listo señor juez la defensa ha indicado ¿cuál sería el motivo por el cual el señor Castañeda Segovia recurriría a Gustavo Gutiérrez misma para preguntarle si Francisco Iván Cuchoneira es o no colaborar eficaz cuando esto se generó en Eficop razones puntuales señor juez Gustavo Gutiérrez misma tenía un caso por lavado de activos responsable siendo su persona contra Iván Cuchoneira Gustavo Gutiérrez misma apoyo de Eficop tercero artículo 472 inciso 3 del proceso de colaboración eficaz el proceso especial de colaboración eficaz es autónomo y puede comprender información de interés para una o varias investigaciones a cargo de otros fiscales eso es todo señor juez lo delatado por el señor Cuchoneira es que habría de favor firmado un recibo por 15.000 soles el acto de obstrucción supuestamente siempre negado es conocer si Cuchoneira es colaborador eficaz y Cuchoneira es colaborador de velado ¿cuál es la conexión señor juez? más aún que terminó el trabajo del señor Gutiérrez misma el 18 de mayo de 2024 y que el señor Gutiérrez misma ha mentido en su declaración en su declaración testimonial porque él dice después firmé y se ha acreditado acá que firmó durante entonces tengo que creerle ese dato es importante señor juez esto hay algo que quiero solamente defensa o fiscalía yo he estado viendo las actas algunas actas están sin puntos y de pronto aparecieron los puntos ¿algo a decir sobre eso? porque de pronto aparecieron o simplemente de un momento a otro se le ocurrió poner los tres puntos no sé nosotros no hemos postulado ninguna connotación para esta ocurrencia eso ha sido atraído a colación por la defensa respecto a que eso habría generado su juicio de sospecha ¿pero va a decir algo sobre él? concretamente que advertimos que no ha habido por lo que ha advertido fiscalía algún acto del fiscal a querer acercarse al imputado no estoy hablando de los puntos ¿cómo cómo es que o sea quiero un poco taler lo que dijo la defensa ¿no? resulta que no firmaba con puntos y de pronto comenzaron a aparecer los puntos claro señor juez fiscalía no ha postulado nada respecto a su ocurrencia bien ¿para decir algo? sobre eso pues la fiscalía mismo preguntó en el interrogatorio del señor Gutiérrez misma sobre los puntos si lo introdujo la misma fiscalía en su interrogatorio ya cerramos entonces vamos ahora al siguiente tópico ¿ya? adelante gracias señor magistrado vamos a pasar a este tercer punto controvertido el cual tiene como premisa si es que el letrado Mateo Castañeda habría pretendido averiguar y lograr confirmar si es que Enciso Torres era testigo protegido o no a través de su abogado Barriga Bernal y cómo podemos trasladar el actuar del abogado al imputado y si hay caudal probatorio nuclear o periférico vamos a empezar por lo último señor juez como elementos nucleares tenemos el elemento 28 que es el acta de búsqueda de fuente de información donde se advierte que el 30 de junio del 2024 Mateo Castañeda Segovia y su abogado habrían presuntamente develado indebidamente la identidad de ese testigo protegido otro elemento nuclear el elemento 29 que es la acta de concurrencia voluntaria de Enciso Torres el 2 de julio del 2024 donde decide renunciar a su reserva de identidad a mérito de esta presunta revelación indebida otro elemento nuclear tenemos el elemento 30 que es la ampliación de declaración de Juan Enciso Torres de fecha 2 de julio del 2024 donde da detalles respecto a en qué circunstancias habría el imputado a través de su abogado logrado confirmar que él tenía la condición de testigo protegido otro elemento nuclear el elemento 31 que es el acta de fecha 2 de julio del 2024 donde se descarga información capturas de pantalla de las conversaciones de Whatsapp entre Enciso Torres y el abogado Víctor Raúl Calle donde se advierte que efectivamente el día 4 de junio del 2024 se le llamó pese a que el abogado borró el registro de llamada como consta en la captura para que el mismo pueda concurrir a las instalaciones de las oficinas del imputado asimismo tenemos como otro elemento nuclear el elemento que es acompañado con el escrito 43 187 2024 que obra folios 43 187 2024 que es una pericia respecto a una copia asegurada de información presentada por la defensa y que podrá ubicar usted en el folio 38 es donde se genera la copia asegurada de esta grabación que le hacen al señor Enciso Torres donde se detalla la fecha y el espacio-tiempo las horas cuando inició y a quien le pertenecía la grabadora asimismo como elementos periféricos señor magistrado tenemos en principio el elemento 21 que es el acta de concurrencia voluntaria del entonces testigo protegido con identidad reservada el 19 de abril del 2024 tenemos también el elemento 22 que es la disposición fiscal mediante la cual se le da la condición de testigo protegido y la denominación de 8 2024 tenemos como otro elemento periférico el elemento 22 22 donde se le da la numeración de testigo protegido 8 2024 tenemos el elemento 23 como elemento periférico que es esta primera declaración del testigo protegido entonces 8 2024 24 como otro elemento periférico tenemos el elemento 24 que es un acta de reconocimiento que es en la participación activa del testigo protegido de la misma forma el elemento 25 el elemento 26 el elemento 27 que son elementos que yacen señor magistrado en su aportación a la investigación 7 2024 y por último como elemento periférico tenemos el elemento 32 que son actas de reconocimiento fotográfico y uno de inmueble que acredita la participación que exactamente y el elemento último periférico es el elemento 32 este elemento 32 señor juez es la información que remite el fiscal provincial del equipo 4 del Eficop donde advierte la fecha y hora en la cual habría renunciado a la defensa de Enciso Torres el abogado Barriga Bernal en esas circunstancias señor magistrado nosotros vamos a advertir en primer orden de qué manera este actuar del letrado Barriga Bernal habría conllevado a que por influencia primigenia de su patrocinado señor Castañeda Segovia genere presuntos actos de obstaculización y es que hay que indicar esta delimitación que hicimos al principio y cuál fue esta separación que hicimos al principio señor juez porque la defensa ha confundido ello y es que nosotros hemos postulado que primero el 4 de junio del 2024 son las circunstancias en las que toman conocimiento de la condición de Enciso Torres como testigo protegido 8 2024 es la fecha el hecho independiente en lo que logran acreditar verificar que esta persona era testigo protegido 8 2024 y otro hecho independiente es la del 30 de junio del 2024 que es una fecha distinta en la cual tanto el imputado Castañeda Segovia y su abogado Barriga Bernal habrían acudido a un programa periodístico con alcance nacional a presuntamente develar indebidamente la identidad de un testigo protegido lo que conllevó que a la fecha se formule en su contra una acusación directa por dicho ilícito presuntamente entonces son situaciones fechas diferentes una del 4 de junio del 2024 y otra la del 30 de junio del 2024 Fiscalía para el peligro de obstaculización se enmarca en la fecha 4 de junio del 2024 señor magistrado ¿cómo acreditamos que efectivamente hubo una vinculación del imputado Castañeda Segovia para que a través de su abogado logre confirmar esta identidad? para ello vayámonos al elemento 30 señor juez y es que en este elemento 30 que es la ampliación de declaración de Juan José Enciso Torres del 2 de julio del 2024 como respuesta a la pregunta 3 indica lo siguiente ¿cuál es la que usted puede advertir en el primer párrafo del folio 31159 señor magistrado ¿cómo se advierte? que el testigo indica que el 21 de mayo el 21 de mayo conversó con su abogado posteriormente se reunió con Mateo Castañeda durante la conversación me hicieron preguntas sobre el testigo protegido del caso Eficop del quinto despacho en la cual se encuentra involucrado Mateo y pese a ser yo el mencionado testigo no hice ningún comentario y solo les mencioné que no sabía nada es decir hay una vinculación de Mateo Castañeda desde el 21 de mayo del 2024 donde le indican respecto a si sabe algo del testigo protegido y seguidamente el 4 de junio del 2024 como se advierte en este folio 31059 4 de junio ya a posterior de este 21 de mayo cuando ya concurre aproximadamente a las 12 con 30 horas indica que lo hacen ingresar a las oficinas al subir al estudio de abogados por el ascensor me encontré en la puerta con el señor Mateo Castañeda nos saludamos y se retiró y luego su personal de apoyo me hizo ingresar para la reunión con el doctor Barriga es decir había una participación señor juez activa del imputado Castañeda Segovia pero no solo ello no hay que olvidar que conforme a esta pericia ingresada por la defensa en el folio 38 del escrito 43 187 2024 se advierte que la grabadora le pertenece al señor Mateo Castañeda Segovia pero sumado a ello vayamos al elemento 28 y es que este elemento 28 que si bien es cierto ya obedece a la fecha 30 de junio dentro de la transcripción podemos advertir lo que indica el imputado en el folio 31 146 señala y además de eso hace poco han captado a un cliente el niño al señor Enciso que era colaborador contra Vizcarra me entregó y devolvió dinero un inmueble de su colaboración que engarza esto señor magistrado que efectivamente su abogado habría logrado confirmar que era testigo protegido valiéndose de su grabadora teniendo en cuenta que había una participación previa del imputado y posteriormente fue el que lo recibió el 4 de junio y seguidamente esta información el abogado Barriga Bernal se la ha trasladado a Castañeda Segovia y es por eso que el 30 de junio en un programa a nivel nacional presuntamente develan la identidad de un testigo protegido de manera indebida ahora bien la defensa indica de que como es posible que un actuar de un abogado se pueda trasladar a su patrocinado señor magistrado como diría la defensa eso ya es algo pacífico señor juez el artículo 270 nos indica señor juez en el inciso 3 inducirá a otros a realizar estables comportamientos por eso es que fiscalía ha postulado el 270 numeral 3 en clave del numeral 2 pero por si no fuera poco el acuerdo plenario 1 2019 señor magistrado nos indica el acuerdo plenario 1 2019 nos indica en el fundamento 50 que es relativo respecto al peligro de obstaculización que es doctrina legal fundamento 50 el imputado el imputado va a tener una auténtica capacidad para por sí solo o por medio de terceros influir en las actividades tendientes a menoscabar las fuentes medios de investigación o de prueba es perfectamente traducible señor magistrado que para los actos de obstaculización el imputado puede valerse de terceras personas y en este caso fiscalía postula que se habría valido de su abogado señor juez por tanto nosotros ratificamos que efectivamente señor magistrado existe un peligro de obstaculización que se denota respecto a este tercer punto controvertido eso es todo señor juez defensa técnica señor juez la fiscalía separa hechos cuando todos los hechos están contenidos en la imputación en mi contra en otra fiscal en otra fiscalía con otro juzgado doble juzgamiento vamos a verificar acá el doble juzgamiento entonces señor juez acá hay que tener mucho cuidado señor juez respecto a hechos de terceros cuando hablamos de hechos de terceros tiene que llamarse al tercero ¿se ha llamado al tercero? no lo que ha trabajado acá la fiscalía son conjeturas activa participación del doctor Mateo Castañeda ¿cuál? ¿cuál es el elemento nuclear? ¿una declaración? ¿nada más? ¿cuál es la declaración? ¿cuál es la declaración? ¿cuál es la declaración? señor juez el mismo acuerdo plenario 1 2019 menciona que en palabras distintas claro está que no se deben aceptar conjeturas el hecho inciso es un hecho que yo reclamo porque acá veo deslealtad procesal por parte de los fiscales que he denunciado y lo que se en pocas palabras lo que se está pidiendo es que a un hecho con visos ilícitos uno guarde silencio y que no porque hay un proceso en marcha y que no haya ninguna reacción respecto a hechos con visos ilícitos eso es lo que en pocas palabras se trata de entrever y eso es el marco de mi actuación veo hechos ilícitos veo amenazas combinación y presión a mi defendido con fecha 19 de abril y lo que sea o lo que se pretende es que la defensa conculcando el derecho de defensa de un colaborador eficaz de velado guarde silencio de esta situación ahora menciona esta situación no ocurrió porque el testigo ha venido a declarar fecha 2 de julio de 2024 y ha dicho todo lo que le dije al doctor Barriga fue para que no me para que no me para que me deje para que no me dejen en indefensión entonces ahora una administración fiscal donde hay audios y grabaciones simplemente me desdigo y ya no hay proceso eso eso ese es el baremo que vamos a permitir ahora es decir me desdigo lo que he mencionado en forma espontánea libre no y ahora digo no yo no lo dije y ya el proceso desaparece la imputación desaparece eso es lo importante de este hecho la presión amenaza está expuesta en su último parco yo lo voy a echar están abusando de su poder saben de mi situación frágil acaso el que habla les ha puesto esas palabras en la boca en algún momento les voy a echar están abusando de su poder usted me enseñó a respetar a los fiscales porque así se debe respetar a toda autoridad yo le enseñé respeta a los fiscales pero que no voy a permitir que abusen del poder que tiene un fiscal para hacerle declarar conforme a su hipótesis fiscal acá es investigación se investiga señor juez quisiera decir los nombres de esos fiscales pero no lo voy a hacer señor juez porque hay un tema de decoro y siempre he tratado de conducirme con decoro en esta prisión preventiva yo no voy a decir números telefónicos ni voy a decir nombres porque somos abogados el primer respeto es el decoro el primer respeto es respetar a los fiscales respetar a todos el respeto es mutuo pero tampoco voy a permitir que a mi defendido lo traigan como testigo protegido y eso es denunciado eso he sido diligente y me he ganado un proceso explicaré en mi proceso el problema pero esto trasladarlo cuál es el juicio de traslado es suficiente el juicio de traslado a mi defendido ese es el tema luego de su detención preliminar a mí me han intentado sembrar pruebas he tenido seguimientos el caso Lázaro me quería vender pruebas he tenido un seguimiento el doctor Mateo tiene un seguimiento permanente se ha hecho la denuncia correspondiente con qué finalidad con la finalidad de involucrarlo o generar actos de obstrucción entonces señor juez este hecho puntual es meramente conjeturas no tiene el rigor procesal que exige el acuerdo plenario 1 2019 para tenerlo siquiera en evaluación del cumplimiento de un riesgo de obstaculización después señor juez en mis denuncias yo he y usted tiene conocimiento por las tutelas que respecto al levantamiento exacta 19 abril hay serios errores de tiempo es decir el mismo día de su declaración que era mi defendido 19 abril había un don de la ubicuidad del fiscal interventor estaba en dos sitios ¿se va a ver eso en un proceso distinto? sí ¿se está viendo en un proceso distinto? sí se está viendo en un proceso distinto pero yo no lo voy a ingresar como la fiscalía lo he ingresado este hecho a su misma investigación y me ha pedido las grabaciones ingresa su misma investigación donde yo lo sé quejado ¿eso es actuar con objetividad? considero que no señor juez actuar con objetividad es mandar a otra fiscalía que se investigue y someterse al proceso si es mentira me denunciarán a mí por denuncia calumniosa pero ahí está la prueba entonces calificarán la prueba conforme se califican las grabaciones es decir la fuente original el reconocimiento de voces y verificar el texto de su propia declaración y verificar otras pruebas por ejemplo el ingreso del señor inciso con fecha 19 de abril por ejemplo los participantes los fiscales participantes y por ejemplo el 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 documento 19 de abril está en una computadora fácil una simplemente es una pericia y se verificará si es la fecha y la hora cierta de la confección porque es un documento público y se verifica verificará también si su declaración es espontánea o no pero eso es en otro proceso todo esto se quiere trasladar a mi defendido y como si me hubiera instrumentalizado o me hubiera hubiera realizado alguna conducta mi defendido el doctor castañeda respecto a este hecho y este hecho me afecta a mi y eso es lo que reclamo señor juez es esto hemos terminado toda esta parte ya prácticamente hemos terminado peligro procesal cerrado el tema bien vamos a ingresar ahora al tema de proporcionalidad sí señor magistrado bien proporcionalidad aquí quisiera ver el tema de qué debo enviar por qué debo encarcelar a castañeda seguro porque es indispensable sobre todo porque es indispensable en el caso concreto sobre todo me interesa y sobre todo quiero aquí abordar el tema de el tema de salud ya el tema de salud porque bajo las condiciones que alega la defensa de haber tenido dos operaciones no qué tipo de operaciones fueron expuestas del corazón o no fueron expuestas no la tecnología hace que ingresen por su vena femoral por su vena nanotecnología bajo las condiciones de salud que presenta castañeda de Segovia debo mandarlo debo mandarlo a internar a un penal ya es indispensable o no ya y si en el penal habrían esas atenciones ya sobre todo quisiera que se trabaje eso ya bien les parece diez minutos a cada parte o quince a ver voy a voy a dar el pase fiscalía defensa diez minutos por favor diez ¿está bien? ¿está bien? no este de intervención ah quince minutos por favor quince quince ¿está bien? doctor Barriba ya ¿vamos ya? cinco minutos por favor doctor Barriba ya cinco minutos gracias bien son las diez y cincuenta y nueve vamos a trabajar ahora la proporcionalidad adelante fiscalía voy a dar diez minutos más si es que considero pertinente voy a dar cinco más adelante gracias señor juez vamos a abordar ahora este siguiente presupuesto material el cual está relacionado a la proporcionalidad de la medida para ello vamos a desarrollar cada uno de sus principios idoneidad necesidad y proporcionalidad en sentido estricto respecto al primer su principio la idoneidad señor juez se verifica que en el presente caso en concreto la injerencia que puede surgir sobre el yusambulando y del imputado es adecuado para preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso proseguir con los fines constitucionales del proceso esto es asegurar que el imputado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni va a eludir la acción de la justicia pero sobre todo nos va a permitir asegurar ante una eventual sentencia la ejecutabilidad de la misma de ahí que postulamos una relación de medio a fin entre la medida restrictiva y el objeto constitucionalmente legítimo que se persigue con aquel por ello la presencia del procesado ante un eventual cumplimiento de una condena dado los fundados y graves elementos de convicción que hemos detallado tanto para el hecho 5 como para el hecho 6 y de cara al delito de organización criminal es superior y esta medida cautelar por tanto deviene idónea para alcanzar esa finalidad última que es la persecución del delito asimismo respecto a la necesidad conforme a los fundamentos ya expuestos sobre el cumplimiento de los presupuestos exigidos para la imposición de la prisión preventiva se desprende que esta medida resulta necesaria para alcanzar el fin propuesto dado que señor juez no existe otra medida alternativa igualmente eficaz o que sea menos gravosa dirigida a obtener el mismo fin puesto que de imponerse una medida coercitiva menos gravosa como la comparecencia con restricciones resultaría factible que se concrete el peligro de fuga que ya hemos desarrollado o de obstaculización que postulamos que ha sido progresivo durante el tiempo en el caso concreto pues se ha evidenciado según la tesis de la fiscalía para el investigado los mismos que fueron motivados ya detalladamente por ese despacho fiscal con lo cual se afectaría seriamente el esclarecimiento de los hechos que se investigan y atribuían al investigado pues recordaremos que se ha postulado que hay una influencia presuntamente tanto sobre testigos en su oportunidad sobre investigados y la averiguación de las identidades tanto de testigos protegidos como aspirantes a colaborar eficaz asimismo señor juez entonces hay que tener presente que para este caso concreto tampoco aplicaría la vigilancia electrónica personal y es que hay que tener en cuenta algo la vigilancia electrónica personal está pensada tanto para procesados como para condenados pero vayamos concretamente para la situación específica para procesados actualmente si bien existe la medida de vigilancia electrónica personal como medida de coerción menos gravosa a la prisión preventiva para garantizar la permanencia del imputado en el proceso eso está regulado de manera autónoma en el artículo 268a del código procesal penal que es la vigilancia electrónica personal de carácter preventivo o inclusivo como parte de la comparecencia con restricciones que está en el artículo 287a del código procesal penal lo cierto es que existen condiciones para su aplicación tal es así que el artículo 268a del código adjetivo establece que será aplicable para aquellos delitos cuya pena sea no mayor de 7 años y bajo este presupuesto se debe entender que la norma procesal al hacer mención a un barevo punitivo se refiere a la pena concreta prognosticada para el caso concreto que tenemos una pena concreta de 14 años de pena privativa de libertad pero ¿por qué decimos eso? decimos eso puesto que en el acuerdo plenario 2-2019 fundamento jurídico 12 que es doctrina legal se señala la regla general es que la vigilancia electrónica procede para el caso de los procesados asimismo cuando se hace mención a la pena prevista más allá de la indefinición del texto normativo debe ser como se optó para la prisión preventiva y para los condenados la pena concreta pronosticada asimismo cabe señalar que estando lo mencionado el pronóstico de pena repito para el imputado es 14 años de pena privativa de libertad superando abiertamente el máximo de la pena que requiere la norma procesal vigente asimismo inclusive el artículo 5 del decreto legislativo 15-14 que establece la procedencia de la vigilancia electrónica en específico en el numeral 5.5 excluye la aplicación de la vigilancia electrónica a las personas procesadas por delitos como tráfico de influencias y por integrar presuntamente una organización criminal por lo cual no sería la vigilancia electrónica personal una medida de coerción alternativa a la prisión no siendo procedente inclusive para el imputado aunado a ello señor magistrado vamos a proceder ahora con la proporcionalidad en sentido estricto y es que al realizarse una ponderación entre la libertad ambulatoria del imputado y el fin de asegurar que este procesado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia se debe imponer este último debido a que se trata de un fin constitucionalmente valioso pues finalmente se pretende obtener el esclarecimiento de los hechos y averiguación de la verdad respecto de la presunta comisión de élitos graves imputados como organización criminal tráfico de influencias falsedad genérica cometidos en directo perjuicio del estado peruano y la sociedad por ello nosotros somos de la posición de traer a colación este 3 de ponderación de Robert Alexi y por ello vamos a identificar muy sucintamente cada primer paso de ponderación señor juez respecto al primer paso de ponderación corresponde indicar que el imputado causaría afectación si bien es cierto a su libertad personal derecho que está constitucionalmente reconocido y el cual es relativo al derecho que tiene una persona a desplazarse a estar y residir en cualquier parte de territorio nacional y por otro lado la finalidad o interés de protección del sistema de administración de justicia es decir una tutela jurisdiccional efectiva se vería afectado también seriamente si no se dicta la medida requerida ya que se pondría en riesgo conocer la verdad o aproximarse lo más cercano a ella y a su vez no habría seguridad alguna que el proceso concluya sin entorpecimientos recordaremos ya reitero que hemos detallado concretamente y hemos solventado cómo hay un peligro de obstaculización latente por tanto estamos ante frente presuntos entorpecimientos a la averiguación de la verdad por otro lado respecto al segundo paso de ponderación se verifica si su aplicación resultaría altamente satisfactoria para proteger la administración de justicia evitando mayores obstrucciones en la investigación peligros latentes de fuga y que siga mellando la eficacia de la lucha contra la delincuencia y el buen fin del proceso teniendo en cuenta la gravedad de los hechos imputados y que su actuación la realizó con absoluta conciencia teniendo en cuenta sus condiciones personales de letrado de exfiscal siendo que sus acciones eran gravemente infractores a la ley penal resulta razonable concluir que existe un real peligro de que el citado imputado persista con dicha conducta procesal que es objeto de reproche siendo además reitero que en el peligro procesal hemos advertido estas conductas sostenidas en el tiempo por ello la mejor y única manera de satisfacer la necesidad de proteger la administración de justicia es de la afectación al mismo ocasionado por hechos como los investigados en este caso concreto es la aplicación señor juez de la medida de prisión preventiva y por último el tercer paso de ponderación se tiene que la imposición de la medida coercitiva de prisión preventiva incide si bien es cierto de modo directo a la esfera personal del imputado al restringirle la libertad a la que tiene derecho todo ciudadano mientras que la necesidad de proteger al sistema de justicia procurando evitar el riesgo de repetición o persistencia de situaciones semejantes resulta de suma importancia justificando su mayor protección frente al citado derecho en tanto que los hechos imputados al señor Castañeda Segovia así como su conducta procesal obstruccionista y el peligro que genera tendiente a su no sujeción efectiva al proceso versan sobre una transgresión y afectación directa a la administración de justicia en ese sentido también es pertinente traer a colación lo relacionado a sus temas de salud y en ese sentido fiscalía va a ratificar lo postulado en el arraigo de salud sin embargo vamos a detallar puntualmente porque no se advierte que el señor Castañeda Segovia tiene una circunstancia de necesidad para que esta medida no podría ser impuesta en su contra dado sus temas de salud y para ello vamos a remitirnos concretamente al cargo de ingreso 344-19-2024 presentado 344-19-2024 presentado por la defensa con fecha 21 de agosto de 2024 que es la historia clínica y en la que nos han detallado que habría sufrido dos intervenciones el 2 de marzo del 2023 22 perdón y el 23 de marzo del 2022 siendo que específicamente en el folio en la parte inferior derecha la propia foliación de la historia clínica vamos a ver la epicrisis en el folio 455 de la propia historia clínica y muy puntualmente en esta intervención del 2 de marzo del 2022 se verifica que egresó al día siguiente al 3 de marzo del 2022 y el tipo de alta fue aliviado condición de alta estable y asimismo esta primera intervención que conllevó a una segunda ya programada que fue la del 23 de marzo del 2022 conforme la epicrisis que obra en el folio 584 propio de la historia clínica se advierte también en el folio 585 que el tipo de alta también fue aliviado su condición de alta también fue estable y es más en este folio 585 de esta segunda intervención del 23 de marzo a la sección de complicaciones se detalla que no existe ninguna complicación sumado a que dentro de la ficha de ingreso para esta última intervención que habría tenido el imputado que está en el folio 463 se advierte que el mismo no necesitó asistencia de nadie para esta intervención se puede ver claramente que en los detalles del responsable del paciente es el mismo lo mismo que condice con el traslado del paciente que es la ficha que está en el folio 525 de la propia historia clínica que se confirma que no necesitó apoyo del mismo pero vayamos ahora puntualmente al folio 583 en el folio 583 se advierte esta receta médica que es propia de esta segunda intervención del 23 de marzo y en la misma tras esta intervención última del 23 de marzo que conllevó a su alta sin complicaciones el 24 de marzo del 2022 se precisan las indicaciones médicas y usted no va a poder advertir ninguna indicación médica que trate sobre chequeos periódicos sobre descansos permanentes operaciones o intervenciones periódicas o permanentes asistencia de algún familiar o enfermero no va a advertir es más que se le indica que no debe estar expuesto a situaciones que le generen un estresor señor juez y ello vamos a poder inclusive generar un argumento de consecución en la última revisión médica que tuve por su médico particular que podemos advertirlo en el escrito con cargo de ingreso 41499 2024 de fecha de ingreso 2 de octubre del 2024 mediante el cual la defensa acompaña este informe de evaluación clínica del 12 de mayo del 2024 y vamos a poder advertir cómo en este espacio de tiempo el 12 de mayo del 2024 cuando el imputado sobre el mismo recaía una medida de detención preliminar que generaría una situación de estresor su médico particular concluyó que encontramos al paciente en regular estado general sin riesgo de vida por tanto se concluye que la enfermedad que podría tener el señor Mateo Castañeda Segovia es una enfermedad controlada y medicada sumado a ello señor magistrado nosotros hemos ofertado ante usted el elemento 39 respecto a peligro de fuga donde se detalla las atenciones que brinda señor juez conforme a la resolución presidencial número 066 2016 del INPE norma que se encuentra vigente desde el 2016 vigente a la fecha donde se especifica en el folio 30.995 punto 6.2 literal C que en caso de urgencia o emergencia si es necesario se deriva la persona a un centro hospitalario de mayor atención por tanto se encuentran completamente satisfechos las necesidades de salud del imputado de ser pasible de una medida de coerción como la prisión preventiva puesto que hemos reiterado que no hay y que no urge señor magistrado una circunstancia que pueda evidenciar que el mismo tendría afectación de la misma más aún que hemos detallado que inclusive días después de esta segunda intervención tuvo viajes al extranjero señor juez lo mismo que se acredita con el elemento del récord migratorio que obra en el elemento 28 donde se advierte que tuvo un viaje el 5 de abril del 2022 y de ahí en más ha tenido diversos viajes también señor juez por ello en ese orden de ideas se requiere al órgano jurisdiccional respetuosamente amparar la medida requerida pues cumple con los requisitos establecidos en la norma para garantizar los fines de la investigación a este nivel de análisis es necesario recalcar que la medida de coerción requerida permitirá que el órgano persecutor del delito en el marco de una investigación abierta por graves hechos de crimen organizado entre otros puestos a su conocimiento puedan averiguar la verdad realizando diligencias absolutamente necesarias para alcanzar fines constitucionalmente valiosos como la investigación del delito y ulteriormente la protección del estado peruano siendo que lo relatado por fiscalía se ajusta al fundamento vigésimo segundo de la casación 626-2013 de Moquegua señor juez eso es todo gracias ¿está bien? 14 minutos adelante doctor Barrio sí señor juez en esta etapa la proporcionalidad es transversal en toda la prisión preventiva es decir verifica si es que hay un examen en el examen constitucional respecto a la afectación de un derecho fundamental guarda relación con la protección de bienes jurídicos derecho fundamental protección de bienes jurídicos bienes jurídicos de investigar el proceso a personas ¿cuál es? ¿en qué en qué sistema estamos según el Código Procesal Penal respecto a este baremo en un sistema garantista y así se ha decantado el Acuerdo Plenario 1-2019 es decir la prisión preventiva es última ratio y entonces ha dado los principios que se deben trabajar vamos a la idoneidad es decir si los elementos de convicción que ha traído la Fiscalía tienen el grado de conocimiento grave y fundado para verificar un juicio de sospecha no es el único ya acá vuelvo a traer que ha traído respecto a la imputación de ser integrante de una organización criminal señor juez no hay párrafo alguno en el escrito de prisión preventiva respecto a estas características es decir esta imputación para ser integrante tiene que trabajar que el programa criminal lo conozca en primer lugar segundo que lo haga suyo y que se conduzca conforme ese programa criminal de la organización criminal hay esas tres acecciones no señor juez respecto al delito de tráfico de influencias nos ha traído señor juez porciones de un audio y declaraciones de supuestos testigos protegidos aquí simplemente verificamos del elemento sesenta y ocho en cuanto al hecho cinco la participación importante es esencial de un testigo que hasta ahora no declara señor molano recuerde usted victimízate vamos a pensar con cabeza fría estos hdp vienen por ti hay que reunirnos vamos a pensar todo esto antes de cualquier declaración entonces señor juez vamos a verificar si respecto al principio de dignidad se ha cumplido los requisitos mínimos la defensa dice que no señor juez porque porque hemos evidenciado que toda la investigación es realizada con la finalidad de alejar del principio de contradicción es decir testigos protegidos acta de acta y sin respetar requisitos mínimos de recojo de la evidencia digital entonces sobre eso verificamos que no se cumple el principio de idoneidad también vamos a verificar señor juez cuál es la situación subjetiva de mi defendido doctor mateo castañeda en relación a los hechos presuntamente delictivos hay aquí que la gravedad de la buena impuesta acá la sumatoria de supuestamente de 14 años ha afectado a mi defendido en este proceso se está afrontando se está afrontando no hay ningún grado no le ha infundido una intención de huir cuál es el elemento de convicción en grado de conocimiento necesario para verificar una huida no hay no hay acciones operativas de mi defendido más aún hay la entrega de su pasaporte y lo que hay acá es una devolución de pasaporte para generar y respecto a su familiar vive en Australia se ha acreditado meridianamente que no puede ir porque necesita visa si no tiene pasaporte no puede sacar visa y más aún señor juez no puede sacar duplicado porque la exigencia es que mi la exigencia es que tiene que firmar una declaración jurada diciendo que se le ha perdido o le han robado y eso no puede mentir es cometer un delito no se puede mentir entonces señor juez desde la última vez que viajó mi defendido en diciembre ha vuelto a viajar más aún que todos sus viajes son con retorno el arraigo de mi defendido está debidamente acreditado en todo sentido el familiar el laboral domiciliario el de salud es una persona ubicable es conocido que trabaja como abogado litigante eso no es es un hecho notorio y más aún permanentemente se encuentra trabajando dada la situación actual que se enfrenta señor juez usted puede mencionar que hay influencia respecto a los testigos el señor inciso no hay no hay vinculación alguna con mi defendido más aún que el mismo fiscalía ha adjuntado en el último escrito la comunicación del oficio del doctor Kispe Changanaque que menciona en su escrito que mi defendido no es su abogado lo menciona en su escrito señor juez el doctor Kispe Changanaque respecto a inciso quien era su abogado el que habla señor juez es el escrito número el escrito el escrito la historia entonces señor juez prosiguiendo ya voy a dar el número el escrito en este sentido señor juez eso no es el escrito la historia en su providencia número 5 de fecha 8 de julio 2024 en el 5.2 en el escrito 43 187 2024 que la fiscalía ha ingresado está folios 31 32 en la providencia 5 que menciona el fiscal Kispe Changanaque respecto a inciso que el señor Mateo Castañeda no es su abogado cuál es la influencia lo que yo he realizado es una denuncia respecto a presuntos hechos ilícitos no hay influencia y respecto al señor Sucho respecto al señor Sucho cuál es la influencia si no hay comunicación alguna el señor Sucho ya declaró y lo más importante la relevancia necesaria respecto a supuestos actos de obstaculización está reconocida por el acuerdo plenario 1 2019 y también trabajada y desarrollada en la casación 424 2024 nacional es decir para configurar un acto de obstaculización no es sobre cualquier elemento en el supuesto negado tiene que haber relevancia respecto al hecho que se está investigando se está investigando organización criminal y se está investigando tráfico de influencia y con el hecho independiente lo único que se pretende es generar un acto supuesto acto de obstaculización que no existe señor juez respecto a la proporcionalidad netamente que se tiene que evaluar en este caso que es transversal es decir el grado de afectación a su derecho fundamental a la libertad al tránsito respecto al bien jurídico que se pretende proteger aquí hay una situación muy especial y debo corregir cuando se adjunta el informe médico el 12 de mayo señor juez que menciona el juez el médico el 12 de mayo cuando está en plena en pleno mandato de detención dice en regular estado general sin riesgo de vida con antecedentes patológicos complejos antecedentes patológicos complejos los mismos que no pueden ser evaluados a rigor en una consulta que no pueden ser evaluados a rigor en una consulta extramuros hospitalales subcidiendo para el paciente exámenes de laboratorio señor juez el médico reconoce más aún que no es el especialista de su tema cardíaco reconoce una situación tiene antecedentes patológicos complejos eso reconoce en su informe del 12 de mayo del 2027 y eso guarda relación señor juez con sus diagnósticos señor juez sus diagnósticos no son poca cosa señor juez por eso no ha sido tocado y aquí voy a verificar que su dolencia y su diagnóstico apareció de súbito conforme yo lo he resaltado en la parte pertinente de mi alocución cinco años tres años dos meses y medio antes así y llegó a emergencia y luego se trata y se opera la primera población fue infructuosa por eso salió fue infructuosa es tan delicada esta dolencia que fue infructuosa y la segunda operación del 22 de marzo ingresa dos días pero lo que se verifica en el informe señor juez en el informe operatorio que está a folio 500 de la numeración inferior derecha es que luego de la operación él va a UCI señor juez y vamos a ver señor juez cuánto demora la operación vamos a folio 500 de la parte inferior derecha de la historia clínica que se ha juntado hora de inicio 9 y 42 de la mañana hora de término 11 y 30 de la mañana dos horas de operación de naturaleza cardíaca señor juez entonces esta situación que origina señor juez origina que luego de la operación vaya a UCI para y por qué va a UCI un recién operado cardíaco señor juez porque en UCI se posee toda la maquinaria especializada ante alguna complicación gracias a Dios no tuvo esa complicación y luego le dan de alta cuando ya se estabiliza esa es la realidad entonces vamos a ir señor juez a ver el señor fiscal ha mencionado que no hay más en su receta entonces vamos a ver a folios 583 señor juez de la historia clínica parte inferior derecha en el escrito 24 08 34 419 2024 señor juez vamos a decir que dicen las indicaciones médicas y esto se ha obviado leer dieta su medicina en el punto 3 es continuar con medicación habitual metoformina robastarina telnisartán ácidos acetilsalicílicos cuatro control por consultorio externo de acuerdo a conversado con médico tratante repito señor juez control por consultorio externo de acuerdo a lo conversado por médico tratante entonces vamos a verificar señor juez en esa diapositiva folios perdón en ese en esa hoja de folios 583 parte inferior derecha doctor es el folio de la misma historia clínica 34419 2024 34419 2024 sí sí por favor sí un informe señor juez en la parte superior cuando dije diagnósticos taquicardia supra ventricular otros trastornos de almacenamiento de lípidos otros diagnósticos hipertensión esencial primaria taquicardia supra hiperglicemia no especificada otros cuidados especificados posteriores a la cirugía y convalescencia esos son sus diagnósticos que me he defendido que lo colocan en qué situación lo colocan en situación de vulnerabilidad y ahí está señor juez en la filmina en la parte inferior indicaciones médicas en el punto 4 control por consultorio externo de acuerdo a lo conversado con médico tratante porque es una afección cardíaca y entonces acá vamos a verificar derecho fundamental bien jurídico en la constitución pero este derecho fundamental se ve especialmente relevante por la condición médica la condición médica debidamente acreditada de mi defendido hace que el marco de protección que tiene toda persona sea especial y porque señor juez porque no es suficiente una directiva del instituto nacional penitenciario del año dos mil dieciséis respecto a atenciones primarias es decir las atenciones primarias son atenciones usuales que pueden generar un traslado pero este que atención necesita atención especializada hay un médico electrofisiólogo que lo puede tratar en una posta médica o un hospital regular del ministerio de salud no señor juez solamente en lima son dos el instituto nacional de corazón y la clínica delgado donde mi defendido vive cerca cuadra y media y donde trabaja a cuatro cuadras esa es la situación especial pero lo más importante señor juez usted exigió aquí es necesario que vaya a un penal su situación y su condición médica hace que el ingreso a un penal genere doble aflicción afectando el derecho fundamental a la dignidad como ser humano porque esta atención no lo va a tener en un penal de las características que nos ha dicho el tribunal constitucional es decir los penales se encuentran en un estado de cosas inconstitucional próximo año si no cumple el estado peruano con revertir esta situación de hacinamiento fuerte por decir en una palabra falta de atención médica falta de salubridad si no cumple estas exigencias del tribunal constitucional los seis primeros penales tienen que ser cerrados porque es un estado de cosas inconstitucional donde nos encontramos en pleno en plena ejecución de los cinco años que el tribunal constitucional le ha dado al estado peruano en la sentencia 054-36-2014 proceso de viescorpus en mayo de 2020 respecto a la situación de penal entonces este ingreso ¿cuál es el riesgo? doble aflicción ¿hay consultorios especializados? podrán trasladarlo de los penales que están alejados piedras gordas guaral o lo más cercano lurigancho o castro-castro a una atención especializada en el INCOR o donde su médico tratante que queda en la clínica delgado de Miraflores podrá llegar en una situación que se dé en su estado de salud y los diagnósticos que tienen y que informan válidamente y concretamente su historia clínica esa es la situación el riesgo es fuerte señor juez el riesgo es fuerte entonces considero que no es necesario ¿hay otras medidas? hay otras medidas señor juez si no quieren que se fugue no va a poder porque no tiene su pasaporte pero impedimento de salir del país ¿quieren sujeción al proceso? comparecencias impedimento de comunicarse con coprocesados hay si existen mecanismos de sujeción al proceso y como parte final de mi alegato señor juez hay cosas muy importantes hay cosas ineludibles en la vida y que siempre salen una cosa es el sol otra cosa es la luna y otra cosa es la verdad señor juez y esto es un hecho notorio ayer el señor Sucho declaró ante un medio público ¿y qué dijo el señor Sucho ante Beto Ortiz respecto a mi defendido? yo si le he dado los 15 mil soles entonces vamos a investigar ese dicho si le di los 15 mil soles en efectivo eso dijo a nivel nacional en una entrevista esa es la verdad que va saliendo entonces señor juez dijo eso señor juez está grabado en youtube pueden verlo señor juez yo lo desafío al abogado que presente ese video porque eso no es cierto señor juez tranquilo no hay problema solamente estoy pidiendo dónde es la fuente si es el programa Beto a saber en el minuto 22 con 50 exactamente señor juez minuto 22 con 50 eso es lo que ha salido hay alguna participación de la defensa algo se ha hecho con el señor Sucho el demoto propio sale a declarar y sale la verdad después ha querido acomodar y ha dicho no si esto me hizo de favor pero eso está se puede configurar se puede verificar entrando youtube y ya está y no hemos querido presentarlo señor juez para no generar mayor incidencia pero esto es un hecho notorio que va se va a verificar durante la investigación con estos dichos y con todos estos hechos se pretende ingresar a mi defendido en esta grave afectación de ingresar a un estado de cosas inconstitucional a un penal considero que no señor juez considero que no que se busquemos la verdad sí pero no busquemos la verdad a toda costa busquemos la verdad como una sociedad democrática que pretendemos ser busquemos la verdad conforme a las reglas que impone porque acá cuando hablamos de un imputado siempre lo digo es sujeto de derecho no es sujeto del proceso señor juez entonces señor juez aquí no se cumple el principio de proporcionalidad respecto a la prisión preventiva que se le pretende otorgar a mi defendido al pedido de la fiscalía no se cumple no solamente por la situación médica especial de mi defendido sino por la situación global conforme a los elementos de convicción que se ha ingresado más aún conforme a los peligros donde no supuestos peligros que se han trabajado de manera conjetural pero lo más importante es que no hay relevancia respecto a estos supuestos peligros que se han trabajado de forma conjetural por todas estas consideraciones señor juez solicito que usted examine toda la carpeta de la prisión preventiva y que examine las alegaciones de las partes si son alegaciones que tienen sustento y las alegaciones y toman una decisión de acuerdo a derecho la prisión preventiva es última ratio señor juez y hay mecanismos menos gravosos y más aún agravado por la situación médica de mi defendido muchas gracias ¿vale? ¿vale? en el punto controvertido respecto a si el señor que ha declarado ha señalado eso que le ha entregado los 15 mil soles si eso es exacto o es inexacto ha señalado el minuto 22.50 y lo segundo es si porque es necesario la presión preventiva como la medida más extrema o no nada más 7 minutos para cada parte fiscal, lo escucho si señor juez, me puede dar por favor 2 minutos para poder visualizar el video y darle el minuto exacto o en todo caso si usted permite proyectar el video para que pueda ver usted también el video por favor porque están introduciendo información que no ha sido ingresada formalmente pero igual en todo caso permítame darle el dato del minuto por favor el enlace me pueden dar ¿no? eso si me puede dar doctor si ya bien en todo caso a ver unos minutos para que me den el minuto exacto ya para verlo ok gracias tenemos bien doctores 152 fiscal adelante gracias señor juez respecto a este primer punto controvertido en este tema de la proporcionalidad se sitúa a mérito de esta información que ha señalado la defensa que ha afirmado que en un programa el día de ayer el aspirante a colaborar eficaz habría indicado que habría entregado los 15 mil soles que condesaría la verdad este dato señor magistrado del vídeo que se ha podido compartir quiero que se tenga en cuenta lo siguiente se puede advertir claramente como el aspirante a colaborar eficaz persiste narra de manera minuciosa claramente y en reflejo a lo que obra en sus delaciones se advierte cada detalle señor magistrado y es más se advierte la fecha real en la que se juntaron en las oficinas de Mateo Castañeda se obvia haciendo esto el 20 de mayo y no el 7 de mayo sin embargo la defensa ha tratado de decirle a su judicatura que el mismo aspirante a colaborar eficaz habría aceptado que si dio los 15 mil soles y es que si usted va desde el minuto 15 con 12 de este enlace del vídeo vamos a poder advertir como el aspirante a colaborar eficaz indica recibí una llamada al lobby que esperé al bajar porque firme el recibo y donde me hace firmar el recibo de los 15 mil soles que yo le di haciendo una clara precisión que era a mérito del contenido del recibo señor juez porque en el recibo indica que él le habría dado los 15 mil soles es claro no obra otra interpretación cualquier persona señor magistrado a darle un escucha o lectura de la transcripción puede llegar a esa conclusión pero es más por si quedara duras el entrevistador en el minuto 15 con 29 le pregunta ya pero los 15 mil soles eran tuyos o te estaba pidiendo que mintieras indica él me estaba pidiendo que mintiera y que yo adujera que ese recibo que esa plata se lo estaba dando en efectivo cosa que nunca fue señor magistrado la defensa de manera selectiva ha querido decirle a su judicatura que el aspirante a colaborar eficaz habría indicado que si le dio los 15 mil soles cosa que no es cierto señor juez no voy a entrar a temas si es que es una actitud temeraria o no lo dejamos a que su judicatura lo evalúe un tema puntual señor magistrado si es que es o no necesaria que se impone esta medida de prisión preventiva Mateo siendo la menos o existiendo una menos gravosa quizás señor magistrado hay que precisar lo siguiente justamente este caso concreto obedece a una circunstancia de excepcionalidad porque señor magistrado hemos visto como no puede ser de recibo una comparecencia con restricciones porque dentro del peligro de obstaculización hemos visto como el señor Mateo Castañeda de forma directa él a título personal ha concurrido a un despacho fiscal a intentar saber la identidad de un aspirante a colaborar eficaz él de manera directa ha mantenido conversaciones con un entonces testigo para pautear lo que debía declarar Antificop él de forma directa ha indicado cuáles son las circunstancias en las cuales todo caso en el marco del sistema de administración de justicia tiene solución pero con mecanismos legales no señor juez con mecanismos presuntamente ilícitos y es por eso que una medida de comparecencia con restricciones no sería viable además hay que tener en cuenta que la defensa nos indica para el tema de salud en el folio 583 específicamente que dentro de las especificaciones médicas se señala en el item 4 que el control por consultorio externo de acuerdo de acuerdo a lo conversado con el médico tratante es decir que necesita un control pero este control señor magistrado tras la operación del 23 de marzo del 2022 es un control inmediato posoperativo pero más relevante aún señor juez es que la defensa nos ha indicado en esta sesión que su patrocinado ¿por qué fue a UCI? ¿por qué? porque en UCI existen los aditamentos mecanismos necesarios para poder advertir si es que ante una intervención que habría resultado de una manera no beneficiosa no satisfactoria puede ser atendido en esas instalaciones e indicó pero gracias a Dios no fue necesario señor magistrado y eso se condice justamente con el folio 585 de la historia clínica donde se advierte que luego de esta entrada a UCI el tipo de alta aliviado condición de alta estable o complicaciones ninguna señor juez ninguna complicación por tanto puede advertir usted como inclusive en esta sesión previo a la suspensión como siguen estos datos inexactos señor magistrado como sigue este peligro latente a la investigación señor magistrado por tanto esta medida de prisión preventiva resulta proporcional para el caso concreto señor magistrado no existiendo una medida de menor jerarquía de menor lesividad para que se pueda atribuir al imputado señor juez eso es todo gracias doctor barriga es el tiempo sí señor juez entiendo la posición de cada uno porque es un debate y la contradicción enriquece y el conocimiento de usted respecto a lo que hemos escuchado todos es evidente que el testigo suyo negra cuando declara espontáneamente el subconsciente lo traiciona y que dice textualmente sin cortar nada minuto 22 con 50 y es ahí donde me hacen firmar el recibo de los 15 mil soles que yo le di en efectivo veto yo le di en efectivo veto y luego el entrevistador beato ortiz le repregunta pero no que te había dado te había hecho firmar de favor más o menos así no es exacto pero más o menos así y él vuelve a rechar no sí de favor y todo lo demás es evidente que su subconsciente lo traicionó y ese es un dato racional espontáneo que se tiene que evaluar bajo criterios racionales cortando cualquier sesgo sesgo de la fiscalía o sesgo de la defensa qué es lo que ha dicho debilita su imputación si debilita su imputación más aún que dice menciona respecto al sobre con el nombre el sobre vanila blanco con el nombre su choneira y ese no y ese sobre va a esclarecer todo una vez que aparezca pero que hemos escuchado aquí que el sobre ya no está porque ingresó el dinero a las cuentas del banco de la nación y el sobre ya no se vuelve a lacrar mencionaron aquí este es todo el punto cuando el testigo se somete a un a una entrevista salta y lo traiciona el subconsciente y es ahí donde me hacen firmar el recibo de los 15 mil soles que yo le di en efectivo eso mencionó señor juez entonces la valoración va a ser en contexto en ese contexto fue traicionado por sus propias palabras y es cuando no soporta de su propio dicho cuando el mismo da su entrevista señor juez nadie lo obligó a dar entrevistas no tenía porque es colaborador eficaz no pueden bueno su libertad lo hizo su afán por querer salir fuera del país tuvo un problema y su afán por querer ser transparente su subconsciente lo traicionó y ahora que vamos a decir no lo que ha dicho un rato como después se desdice ya no vale no señor juez ya lo dijo y disminuye seriamente la calidad de colaborador eficaz con los datos aún que se han verificado más aún que el entrevistador Beto Ortiz le dice pero es increíble que un doctor se pide a ti 15 mil soles porque relata usted va a escucharlo en toda la declaración que mucho antes del año 2021 él dio 20 mil dólares para que no lo hablan en este proceso respecto a otra persona que no viene al caso sin embargo acá él reniega porque tiene 24 meses de investigación y el fiscal Gutiérrez misma no lo archiva 24 meses de defensa algún tema en esos 24 meses de inconducta funcional en su defensa ninguna porque es la defensa que se hace la defensa por este tipo de delitos son largas y más aún relata dice me he vuelto en pocas palabras no son exactas un palia financiero no puedo ni cobrar un cheque por eso trajo el efectivo pues señor pues por eso sustenta la imputación por eso dice me han cerrado los bancos no puedo ni siquiera cobrar un cheque no puedo por eso trajo el efectivo señor pues eso es lo que se evidencia en este a este en este aspecto del video que ha aparecido solo es un hecho notorio que ha aparecido solo y esto se aclarará con la aparición del sobre ahí está su nombre nadie apunta un ingreso de dinero con sobre días antes de su detención el sobre va a aclarar todo ojalá aparezca señor juez el sobre va a aclarar porque eso fue incautado y está en el acta correspondiente señor juez respecto al tema de salud señor juez es muy claro es una tema un diagnóstico claro que genera peligro y doble aflicción eso no se puede desdeñar ni se puede disminuir doble aflicción por eso fue a UCI señor juez por lo tanto esta medida tan extrema se duplica en la aflicción de mi defendido por su grave afectación de salud y sus temas de diagnóstico doctor que plantea en todo caso no estoy diciendo que solamente una comparecencia con restricciones señor juez con las restricciones que usted decida adecuadamente al caso concreto cerrado el tema de la proporcionalidad vamos ahora al plazo cinco minutos nomás doctor listo gracias señor magistrado vamos a pasar al siguiente presupuesto que es la duración de la medida conforme a la exigencia de la castación 626-2013 de Moquegua este desarrollo usted lo va a poder advertir desde el folio 930 al folio 944 del requerimiento de prisión preventiva y es que cabe señalar señor magistrado que mediante la disposición fiscal número 20 del 7 de agosto del 2024 va a poder advertir usted que se fijó como plazo para esta investigación 36 meses siendo que esta investigación tiene la condición de compleja y es seguido contra integrantes de una presunta organización criminal en esta investigación se contemplan 25 investigados por el delito de organización criminal y uno que es el Francisco Iván Ciuchoneira por el delito de falsedad genérica es así señor magistrado que fiscalía solicita el plazo de 36 meses de cara a todo el proceso para esta medida de prisión preventiva y por ello que nosotros en este caso hemos especificado las diligencias específicas por imputado sin perjuicio de que usted también valore luego las diligencias en conjunto por ser una presunta organización criminal y de estas diligencias específicas por investigado usted va a poder advertir que del item 1 al item 10 existen declaraciones de testigos necesarios y pendientes para esta investigación en relación al imputado asimismo desde el item 12 al item 20 usted va a poder advertir señor magistrado diligencias de recabo de documentales trascendentes voluminosos para la presente investigación asimismo usted va a poder advertir luego de ello un recuadro con las diligencias de deslacrado de muestras que se encuentran pendientes a la fecha sin perjuicio de que desde la postulación de este requerimiento de presión preventiva a la actualidad evidentemente se han ido deslacrado determinadas muestras como por ejemplo la muestra M1 la muestra 37 la muestra 45 8 y 9 esas son las que ya pese a que están detalladas ahí a la fecha ya se han deslacrado entonces es necesario señor magistrado este plazo de 36 meses para el tema de la prisión preventiva aunado a ello conforme el acuerdo plenario 1-2019 fundamento 57 que es doctrina legal se establece que para fijar el plazo de la prisión preventiva se ha de tener en cuenta determinados factores el primero la dimensión y complejidad de la investigación segundo la gravedad del delito imputado tercero la dificultad y cantidad de actos de investigación que se han menester llevar a cabo cuarto las actuaciones de investigación ya realizadas especialmente en sedes de diligencias preliminares quinto la necesidad o no de realizar actos de cooperación judicial internacional sexto la obligación por naturaleza de los hechos investigados de realizar actividades periciales complejas séptimo la presencia ausencia de los imputados en la causa y el comportamiento procesal de estos últimos octavo el riesgo de fuga subyacente y las posibilidades de conjurar el riesgo de obstaculización mediante la anticipación probatoria o incautaciones de documentos entre otras siendo que de estos parámetros especificados en este fundamento cincuenta y siete que es doctrina legal se puede advertir ampliamente señor magistrado que fiscalía ha cumplido con especificar que específicamente para este caso concreto el señor Mateo Castañeda Segovia es necesario este plazo de treinta y seis meses para realizar con éxito estos actos de investigación siendo que además la defensa ha indicado por qué no han llamado a Ronald Cabrera Tejada por qué no han llamado determinados testigos porque hay un peligro procesal vigente señor magistrado y porque evidentemente se advierte que el imputado va a poder influir en el mismo y es por eso que requerimos esta prisión preventiva para poder realizar estos actos de investigación sin la obstaculización del imputado a mérito de ello señor magistrado para terminar fiscalía ha podido ha podido señor magistrado acreditar cada uno de los presupuestos materiales para esta prisión preventiva respecto al imputado Castañeda Segovia y hemos podido advertir que las exigencias las motivaciones de fiscalía para postular ello recaen en fundamentos jurídicos y procesales y no como indicó el imputado en la audiencia de apelación el 17 de mayo que obedecía a fundamentos de revancha venganza o injusticia no señor magistrado esta prisión preventiva que se le ha requerido al imputado obedece a fundamentos netamente jurídicos o procesales por tanto solicitamos que se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva contra el imputado Castañeda Segovia Segovia señor juez eso es todo gracias señor juez la presente investigación se acumuló se trabajó en secreto se acumuló el 26 de abril si más no recuerdo si me corrijo por ahí se levantó el secreto el 9 o 10 de mayo de 2024 se metió y ingresó al mandato de detención preliminar se efectivizó el mandato de detención preliminar el plazo de una ordenación criminal para investigación en etapa preliminar son 36 meses pasaron 4 meses y formalizaron en agosto es decir la fiscalía 32 meses de investigación preliminar no le interesaron formalizaron y ahora solicita 36 meses el plazo máximo para investigar este es un hecho concreto verificable conforme al íter de la presente investigación justifica sus 36 meses más allá que no estoy de acuerdo con la presión preventiva es claro eso la posición de la defensa con recabar sin número de información es necesario la prisión preventiva para recabar la información respecto al nombramiento de prefectos no es necesario la prisión preventiva para tomar declaraciones testimoniales no para deslacrar no la prisión preventiva busca la fiscalía mencionó para que no puede influir porque ese es el juicio conjetural de la de la fiscalía respecto a varios testigos que solicitaron que se tome de declaración en este en este debate hay juicios de sospecha respecto a personas que trabajan alrededor del doctor Mateo Casaneda si señor juez así como yo tengo juicios de sospecha respecto a los que trabajan alrededor del señor Gutiérrez misma son juicios de sospechas válidos si señor juez disminuyen el valor probatorio que pretenden generar si señor juez pero el tema es meter en prisión por el plazo máximo en las condiciones objetivas acreditativas de sus elementos de convicción y las condiciones objetivas acreditativas de su peligro de fuga que no existe y peligro de obstaculación que es meramente conjetural no señor juez las garantías son para todas las personas sin excepción y siempre lo digo y no me voy a cansar las garantías son un boomerang si nosotros no hacemos respetar las garantías cuando nos toque a nosotros vamos a solicitar que se respete vamos a solicitar que traigan la fuente de origen vamos a solicitar eso cuando nos toque a nosotros pero frente a los demás que traer porciones de audio declaraciones para sustentar una imputación entonces señor juez tenemos que aquí más aún cuando la verdad va saliendo a luz de su propia declaración del señor suito su subconsciente lo traiciona y dice una verdad entonces señor juez quiebra pues todo toda la fundamentación respecto al plazo o su pedido de prisión preventiva en este sentido señor magistrado solicito se tenga en cuenta las alegaciones que he realizado en el presente debate y no se otorgue la prisión preventiva contra mi defendido por la doble afección que originaría a la persona y a la dignidad no al nombre señor juez a la persona porque puede ser mi hermano mi primo o puede ser cualquier persona como persona humana y reitero mi posición que se declara infundada la prisión preventiva solicitada por la fiscalía muchas gracias muchas gracias solamente dos puntos controvertidos para cerrar ya dos a tres minutos un primer punto es el tema de si debo tener en cuenta el plazo de las preliminares el plazo de las preliminares que según anuncia o la protesta de la defensa ya han tomado treinta y dos meses ¿debo tomar en cuenta o no ese tiempo? el tiempo de los treinta y seis de las preliminares ¿no? treinta y seis no treinta y dos yo dije que están descarriadas ah allá no no estaba diciendo que lo tomé en cuenta allá treinta y dos no le no le interesa a la fiscalía porque formalizar inmediatamente ya treinta y dos pide treinta y seis treinta y dos meses ya han desperdiciado o sea un poco la lógica es que también desperdiciarían tiempo con ese tiempo está pidiendo el plazo máximo el tema del desperdicio o no administración adecuada del tiempo ¿ya? primer tema y el segundo el segundo el tema si de la proyección o no para todo el proceso porque eso es lo que ha señalado la fiscalía ¿ya? tres minutos adelante fiscal para cerrar sí gracias señor magistrado respecto al primer punto controvertido si bien es cierto las diligencias preliminares son una subetapa de la etapa preparatoria conforme a la casación 2-2008 de la libertad hay que tener presente que este marco de diligencias preliminares el plazo legal del mismo con la investigación preparatoria formalizada no tiene nada que ver señor magistrado pero justamente en este plazo de diligencias preliminares es donde se ha podido recabar los indicios necesarios para posteriormente desde esta sospecha inicial pasar a una sospecha reveladora señor juez ahora bien de cara a esta etapa formalizada de la investigación preparatoria la mística la indicación la objetividad de la fiscalía va a basarse en ahora recabar elementos de cargo no para postular proseguir a la etapa intermedia son cosas disímiles señor magistrado por tanto este plazo de 36 meses que va de acorde no únicamente a la etapa preparatoria sino a todo el proceso resulta más que atendible por su judicatura señor magistrado señor magistrado respecto al segundo punto controvertido de cierta forma ya lo hemos contestado en el primero así que ya nosotros nos ratificamos en ese extremo que la fiscalía no ha sido eficiente en la administración del tiempo en las preliminares y un poco que proyecta que eso podría pasar también con la preparatoria señor magistrado fiscalía ha determinado que gracias a esas diligencias preliminares hoy hemos podido estar aquí con estos elementos recabados señor magistrado gracias a esas diligencias preliminares en ese plazo hemos podido alcanzar este estándar de sospecha fuerte vemente señor juez no nos estaríamos aquí es por ello que es necesario este plazo señor juez porque estamos siendo escrupulosos con los actos de investigación y por tanto si es de recibo gracias señor magistrado doctor Parriga adelante sí señor juez respecto a la primera delegación si hubieran traído una prisión preventiva teniendo el plazo con el uso de paté de peritos que están en su mismo piso creo piso 6 en el mismo edificio hubieran trabajado como debe trabajarse la discusión fuera distinta en ese sentido digo en ese sentido digo y respecto hay una afirmación que me preocupa y esto es siempre la presunción de inocencia donde está porque la afirmación de la fiscalía y eso está felizmente grabado dice nosotros vamos a investigar y los los actos vamos nosotros vamos a investigar con objetividad y vamos a tener los elementos de cargo o no para pasar a la etapa intermedia ya nos ven en la etapa intermedia cuando esté iniciado bueno señor juez debe entenderse en doble aspecto pero ahí yo veo un sentido netamente incriminador es su posición bueno es su posición se le debe respetar entonces señor juez respecto al al plazo en sí el plazo tiene que ser vinculado a la necesidad de la prisión de mi defendido los actos de investigación tienen que estar vinculado a todos los a la prisión y el hecho uno dos tres cuatro no hay vinculación alguna con mi defendido eso es lo importante el hecho cinco se esclarecerá y el hecho seis ya se está esclareciendo y se va a seguir esclareciendo eso es el punto esencial respecto al plazo de investigación preparatoria y perdón de la prisión preventiva y reafirmo mi pedido que se aclare confundada la prisión preventiva solicitada por la fiscalía bien solamente para dar el uso de la palabra al doctor mateo castañeda va a ser un uso de la palabra qué tiempo más o menos para prever no estoy restringiendo su tiempo quince minutos sí pero vamos a terminar esto dile que esperen por favor ya dile que esperen porque bien terminó voy adelante adelante usted el uso la palabra su señoría primero mi saludo segundo mi respeto y tercero mi defensa material considero que he sido involucrado en este caso por ser el abogado de la señora presidente de la república en efecto he sido su abogado en varios casos hasta mi detención preliminar y lo he sido por el honor de defender a la primera mujer que llegó a ser presidente de la república muy lejos de alguna finalidad ni política ni económica y que fue lo primero que hice después de mi detención preliminar me aparté de la defensa de la señora presidenta y de su hermano el señor Nicanor Boluarte con lo que demuestro que no tengo ningún tipo de compromiso con el poder político mi defensa fue técnica respecto del supuesto audio incriminador en mi caso donde se criminaliza un diálogo una reunión donde se dice que existe un audio lo natural lo importante lo vital para el proceso es que se realicen pericias sobre el audio original lo sorprendente señor es que no existe el supuesto audio incriminador no existe en la carpeta principal no existe en todo ese voluminoso incidente de prisión la fiscalía no lo ha traído como un elemento de convicción esta prisión el audio lo que ha traído la fiscalía es solamente un retazo de una transcripción irregular de unos pocos segundos respecto de una grabación de dos horas señor juez cuando escuchemos todo el audio y el contexto de esa conversación el caso se cierra por eso insisto he pedido desde el 23 de mayo que aparezca ese audio para hacer las experiencias y sobre este tema traigo a colación como un hecho notorio y público que no necesita prueba que hace unos días la ex jefa del Eficop respecto a la denuncia que le hizo el periodista Carlos Paredes ella está pidiendo los audios originales para hacer las pericias para ver si están editadas hecho público y notore ella pide los audios originales es lo mismo que yo vengo solicitando al equipo del Eficop desde el 23 de mayo que aparezca el audio completo de esa reunión para realizar las pericias de integridad y comprobación para comprobar si fueron editadas para comprobar la transcripción recuerde señor el asunto trucho de Dini Dina por eso es necesario el audio original por esta razón yo considero que es un abuso de la fiscalía venir a pedir una prisión por 36 meses por un caso en el que no existe el supuesto audio incriminador espero que el juzgado repare en ello respecto a la supuesta organización criminal con la antigua o con la nueva ley sobre organización criminal para pedir una prisión hay que probar con estándar de fundad y grave los elementos del delito y sobre todo la pertenencia de una persona a esa organización criminal y cuál es mi caso yo niego ser integrante de una organización criminal cuya finalidad es inscribir un partido político para llegar al poder para perpetuarse en el poder y finalmente obtener beneficios económicos esa finalidad debe ser conocida por los integrantes de una organización criminal debe ser asumida internalizada y su conducta debe estar dirigida a conseguir esa finalidad en mi caso yo no conozco esa finalidad no la he compartido jamás ni he actuado en consecuencia además la actuación de un integrante debe ser permanente estable indeterminado características que no se presentan en mi caso y la fiscalía no ha presentado ningún elemento de convicción sobre este aspecto soy abogado litigante no soy activista político ni actor político no conozco a los miembros de la agrupación política ciudadanos por el Perú nunca he participado en sus reuniones ni en sus actividades tampoco he tenido ninguna participación en los nombramientos de sus prefectos o de cualquier otra autoridad o funcionario público entonces ¿cómo puedo ser integrante de esta supuesta organización criminal si no conozco a ninguno de los 23 procesados excepto uno y ellos tampoco me conocen porque ya han declarado no tengo reuniones no tengo llamadas telefónicas al único que conozco es al señor Nicanor Boluarte por razones profesionales recuérdese que la fiscalía no me imputa ni me menciona en el hecho uno dos tres y cuatro que son los hechos nucleares de la organización supuesta criminal ello descarta completamente que yo haya sido un presunto integrante de la organización criminal pido al juzgado un pronunciamiento sobre este aspecto de mi supuesta integración respecto a la supuesta obstrucción respecto a mis ex clientes siucho y enciso yo tuve la diligencia de apartarme de sus defensas para evitar incompatibilidades me aparté de sus defensas y precisamente para evitar que la fiscalía lo utilice como obstrucción a la justicia pero ahora resulta que uno de ellos ya era aspirante a colaborador eficaz desde el 31 de mayo y sin embargo me seguía visitando y llamando por teléfono para grabarme y configurar algún tipo de obstrucción no lo logró pero esa conducta hay que considerar que es una conducta ilegal para fabricar hechos de obstaculización frustradas que el juzgado no puede pasar por alto hay una cuestión de lógica elemental también ¿cómo puedo yo obstaculizar en el mes de junio o de julio de este año las declaraciones de unos testigos que declararon previamente en mayo y en abril recuérdese que Siucho ya había declarado el 31 de mayo del 24 y que el señor Enciso ya había declarado más antes todavía el 19 de abril del 24 y Enciso lo hicieron declarar a nuestras espaldas a las espaldas de su abogado sin su abogado lo citaron para que vaya sin su abogado todo eso fue expreso como dice la fiscalía fue expresamente realizado de esa manera además anoche en el programa Beto a saber Siucho ha reconocido pública y espontáneamente que me había entregado 15 mil soles en efectivo dijo textualmente en el minuto 2250 abro comillas textual es ahí donde me hacen firmar el recibo de los 15 mil soles que yo le di en efectivo cierro comillas su subconsciente afloró el subconsciente son las cosas que la mente guarda que la mente esconde que no se quiere que los demás conozcan pero bajo determinadas circunstancias como una entrevista donde se habla mucho aflora el subconsciente esto está estudiado en la psicología la verdad aflora y además no es lógico que un abogado penalista especializado en lavado de activos solicite a su cliente procesado por lavado de activos que me ayude a justificar 15 mil soles la verdad es que me pagó en efectivo y yo coloqué ese dinero en un sobre blanco con su nombre yo escribí su nombre Francisco Siucho y así lo encontraron el día 10 de mayo cuando fueron a incautar a allanar mi oficina lo encontraron en mi escritorio con su nombre el 10 de mayo están en la acta pero no supieron deletrear Siucho de mi manuscrito y pusieron Francisco ilegible es el único cliente que tengo con ese nombre entonces cuando nosotros pedimos el sobre para que se hagan las pericias porque cualquier perito que estudie mi caligrafía va a determinar que en ese sobre dice Francisco Siucho y está su dinero con eso se cae el caso pero ahora en la audiencia nos ha dicho la fiscalía que ese sobre ha desaparecido pero ese sobre fue incautado está en el acta respecto a mis condiciones personales soy una persona de 63 años de edad casado desde hace 31 años vivo en mi casa propia junto con mi familia nuclear mi esposa y mi hijo estudiante universitario tengo otros dos hijos que ya son profesionales y no viven conmigo mi madre vive en Lima mi padre vive en el Cusco respecto a mi salud no es mi intención victimizarme pero no está en duda con la historia médica que hemos presentado en fojas 893 o en 893 páginas que soy paciente cardíaco por taquicardia paroxística supraventricular que he sido intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades que tengo otras tres enfermedades crónicas que ya se explicó que requiero periódicamente control supervisión exámenes y tratamiento por médicos especializados además que consumo medicinas a diario por estas razones ahora vivo a pocas cuadras de la clínica delgado donde me atiendo y donde tengo mi seguro médico por otra parte soy abogado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco desde hace 40 años de los cuales 26 años he servido con honor al Ministerio Público he sido abogado del PUL Fiscal Adjunto Fiscal Provincial Fiscal Superior y Fiscal Adjunto Supremo fui el jefe de la FECOR la Fiscalía Especializada de Criminalidad Organizada que yo ayudé a crear y la dirigí con éxito por tres años soy un exfiscal reconocido por la Junta de Fiscales Supremos los señores Gladys Echaís Pablo Sánchez y José Antonio Peláez en una resolución del 30 de septiembre del año 2010 la Junta de Fiscales Supremos la más alta autoridad de la Fiscalía por encima del fiscal de la Nación reconoció mis labores y mis aportes en la dirección de la FECOR la resolución está publicada en el diario oficial el peruano lo importante de esta pequeña síntesis es que durante esta carrera fiscal nunca tuve una sanción disciplinaria y lo he acreditado luego como abogado tampoco he tenido nunca una sanción disciplinaria también lo hemos acreditado en esa línea no tengo ningún tipo de antecedente penal judicial policial que puede hacer pensar que yo podría huir de la justicia en este caso lo importante es determinar qué hice después de mi liberación judicial me he dado a la fuga porque me asusté de los elementos de convicción no señoría aquí estoy defendiéndome ¿cómo se puede sostener que me he de dar a la fuga por el pronóstico de la pena finalmente respecto de mi conducta profesional y personal bien una y diecisiete adelante para que concluya estaba escuchándolo estaba en las condiciones personales vuestras de que nunca estuvo envuelto en actos de corrupción nunca ejerció influencia y ahí se va adelante señor juez para terminar hacía referencia a mi conducta profesional y personal y quiero terminar diciendo que el foro de lima y de provincias donde litigo el foro constituido por los señores jueces fiscales procuradores y abogados me conocen como un abogado respetuoso y un litigante correcto señor juez concluyo investigaciones sí abusos no la ley dice que la prisión preventiva debe ser la excepción y en mi caso no hay necesidad de prisión para someterme al proceso al que ya estoy sometido la defensa material ha concluido señor juez bien solamente para terminar ya solamente hay un tema hay un tema que se ha planteado y con esto voy a cerrar y voy a hacer los anuncios es el tema de que lo que he escuchado en la defensa es que se ha desconectado del patrocinio de las personas de este caso ¿es correcto eso? desde el inicio quien me va a responder usted o su abogado señor juez siempre he legado esa afirmación y está debidamente acreditado con mi escrito desde que salió el doctor el 17 de mayo el lunes a primera hora se ingresó todos los escritos desconectándose con todos los involucrados en este caso desde Dina Boloarte el señor Nicanor y todos los que se mencionaban señor Sucho el señor el señor Sucho fue posterior todos los que se decía en el mandato de detención preliminar se desconectó totalmente el doctor se ingresaron los escritos y todos nos desconectamos del señor Aullón que fue el inicio de también nos desconectamos señor es el escrito 34 368 2024 34 368 2024 es el 21 del fecha 21 de agosto 2024 están todos los cargos ahí bien muchas gracias va a decir algo sobre eso fiscal para terminar para darle la misma oportunidad si señor magistrado muy puntual no hay que olvidar que se le imputa el señor Castañeda Segovia a ser un brazo legal el abogado en las sombras de esta presunta organización criminal y que se habría valido de un abogado en el marco de estas conductas neutras del señor Ronald Cabrera Tejada el cual a la fecha no ha presentado ningún escrito renunciando a la defensa de Nicanor Boluarte Segarra formalmente entonces no hay que olvidar señor magistrado que lo que fiscalía postula es que el señor Mateo Grimaldo Castañeda se habría valido de Ronald Cabrera Tejada como ya hemos mencionado anteriormente y después ha tratado de justificar con diversas indicaciones las cuales fiscalía ha desbaratado una tras una señor juez todas las partes bien hemos terminado entonces con Castañeda Segovia quien prosigue por favor doctora o doctor el señor Ortiz Marreros perdón el señor Ortiz Marreros adelante puede pasar adelante por favor para un poco establecer las reglas ya adelante doctor ya me ha trasladado su escrito ya le he trasladado a la fiscal también su escrito bien vamos a empezar a continuación con Ortiz Marreros ya y la mecánica de trabajo ya es que se ha socializado todos los escritos todo el contenido y lo que me interesa sobre todo es en el caso de la fiscalía que me ratifique los elementos de convicción o no que ha presentado e ir para el razonamiento probatorio van a haber dos intervenciones por cada parte vamos a trabajar el día lunes lunes por la hora no tengo espacio vamos a trabajar a partir de las seis de la tarde seis de la tarde ¿no? sí seis de la tarde ¿qué día es lunes? lunes veintiuno veintiuno de octubre seis de la tarde así que ese día vamos a trabajar hasta alrededor de las diez o once de la noche y espero terminar todo ¿cuántos hechos son doctora? son tres hechos señor magistrado pero antes vamos a iniciar con las tres imputaciones contra el señor Jorge Luis Ortiz Marreras claro pero la imputación está por escrito a eso voy y lo que me interesa solamente es que me diga el corazón de la imputación porque eso está por escrito correcto señor magistrado y en cuanto a los a cada uno de los hechos le voy a pedir que sistematice la información correcto señor magistrado de toda la información porque los elementos de comisión ya están ahí y ya se ha trasladado la defensa para que usted haga razonamiento probatorio y ya se han expuesto también en su oportunidad con el señor Nicanor Boluart obviamente el tiempo va a ser el mismo para dos partes obviamente en el sentido de los hechos lo que he presentado yo son elementos de convicción de descargo ¿no es cierto? pero son una cantidad mayor a los elementos de convicción que ha presentado el ministerio público entonces en el tiempo no me va a alcanzar el mismo tiempo que va a ser el razonamiento probatorio del ministerio público con lo que yo voy a presentar el mismo tiempo va a ser para dos partes usted va a tener que indicarme en todo caso en el escrito ¿ya? este cuáles son digamos los elementos de convicción que está presentando si se ratifican ellos y sobre todo lo que me interesa es el contenido principal de cada uno a lo que voy señor magistrado es en el ámbito de la igualdad de armas ¿no? sí, al mismo tiempo va a ser a lo que me refiero es el tiempo que han utilizado por ejemplo con el primer investigador el señor Nicanor Boluarte es un tiempo mucho mayor en elemento por elemento y en esa magnitud como son conductas diferentes mi posición en los elementos de descargo también va a tomar un tiempo no digo que va a tomar una semana ¿no? pero por lo menos que me dé el tiempo suficiente para yo poder postularle los elementos usted la fiscalía me trae una propuesta y de acuerdo a eso ¿qué tiempo va a tomar? ¿le parece? perfecto ¿ya? usted me dice para que evalúe ¿ya? usted me propone por el hecho uno voy a tomar tanto usted también me propone también ¿no? por el hecho uno voy a tomar tanto y eso lo voy a evaluar lo evaluamos con ustedes ¿ya? por el hecho uno me puede decir la fiscalía voy a tomar no sé treinta minutos no lo sé ¿ya? usted me dirá voy a tomar no sé tanto ¿ya? por el hecho uno el hecho dos el hecho tres ¿ya? y en base a eso vamos a trabajar ¿les parece? correcto señor magistrado bien entonces trabajamos a partir del día lunes ¿ya? a las seis de la tarde ¿ya? buenas tardes con todos buenas tardes ¿alguien más? ¿va a intervenir? nadie buenas tardes buenas tardes con todos buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes ¡Gracias!